Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 81, puedes buscar soy Pokémon Day Careboss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Pero, ¿cómo podría Audino dejarlo ir? Audino, un deslumbrante resplandor a gran escala, estalló directamente como un sol rosa. Dusklops, quien también estuvo expuesto a Datsling Leam, no pudo ir con éxito. En cambio, resultó gravemente herido y yacía en el suelo. Durante este periodo, aunque el efecto maldición ha estado funcionando, con Chimecho usando continuamente al pulse contra audio, el audio no solo está bien, sino que cada vez está más de buen humor. Lucha Dusklops, que había vuelto a flotar desde el suelo, sabía que no podía escapar, su expresión se volvió cada vez más feroz y la luz roja en su parpadeo tuerto se volvió cada vez más severa. Adinu, Adinu. Audino tiene una personalidad más suave. No se apresuró a tratar con Dusklops, sino que trató de comunicarse con él, pero no hubo ningún efecto. La expresión de Dusklops que no se comunicaba se volvió cada vez más feroz, y estaba a punto de atacar a Audino nuevamente. Chimecho usó directamente la habilidad de gravedad cuando la vio, tratando de suprimirla. Pero la brecha de poder entre los dos era demasiado grande. En solo un suspiro, Dusklops se separó de la supresión de gravedad de Chimecho y usó Fire Punch para golpear a Audino. Sin embargo, Audino no lo era en absoluto. Aunque la supresión de la gravedad de Chimecho solo funcionó por un momento, fue suficiente para que Audino reaccionara. Después de evitar el ataque de Dusklops Fire Punch, Audino le dio directamente un Fire Punch, y Dusklops, que ya estaba gravemente herido, perdió directamente la capacidad de combate. Cuando Dusklops cayó, todas las figurillas de piedra se detuvieron como si alguien hubiera presionado el botón de pausa. Tan pronto como estas figurillas de piedra se detuvieron, Yuzu era como un pez fuera del agua, jadeando pesadamente, Floette también estaba cansada y directamente acostada sobre la cabeza de Yuzu Inmóvil. Aunque estas figurillas de piedra no son fuertes, también son frágiles y explosivas, pero el número es realmente grande, incluso si son cuerpos golpeados con hierro, no estarán cansados en este momento. Esu Ejou, que había estado volando en el aire, voló desde el cielo en este momento y parecía muy cansado, no solo físicamente agotado, sino también insoportable mentalmente. Yuzu tomó una Pokeball y puso a los Dusklops inconscientes en ella, y luego cerró fuertemente la cerradura de la Pokeball. Pero no me malinterpreten, Yuzu no planeaba mantenerlo. Aunque aptitud de cumple con los requisitos de Yuzu, este Dusklops es realmente demasiado aterrador, sin mencionar lo misterioso y la comunicación, Yuzu no quiere dejar este gran problema. La razón por la que lo puse en la Pokeball y lo cerré fue solo porque temía que causara problemas después de que se despertara. Yuzu encontró al azar un lugar en el mismo espacio que esta plaza, cavó un agujero en la Pokeball que contenía a Dusklops y lo enterró. Yuzu no puede controlar lo que le suceda a este Dusklops en el futuro. Después de enterrar a Dusklops, Yuzu miró las rocas y los huesos por todo el piso, y luego las figurillas de piedra que todavía estaban intactas. Sintió que las personas que construyeron estas figurillas de piedra eran realmente tueles. Contar estas figurillas de piedra es de al menos mil a diez mil. Todo el cuadrado está densamente empaquetado, lo que significa que hay de mil a diez mil huesos humanos. Me estremezco cuando lo pienso. Vamos rápido, se siente muy mal aquí. Yuzu sintió que la razón por la que este Dusklops se volvió así debe tener algo que ver con los huesos. Yuzu abrazó a Floete y luego salió corriendo con Audino y los demás. Fuera del espacio cuadrado, Yuzu liberó el Absol que previamente había perdido la capacidad de combate, luego le dio medicina y le pidió a Audino que usara E al Pulse para ello. Absol, que se despertó, se sintió muy avergonzado de ser derribado tan pronto como se conoció, y sintió mucha culpa por no proteger a Yuzu. Yuzu tocó su suave cabello y dijo, no es tu culpa. Es culpa mía. Soy demasiado imprudente. Te dejo tomar riesgos sin conocer la identidad y la fuerza del enemigo, y te pido disculpas por lastimarte. Soy yo. Absol sacudió la cabeza y lamió la mejilla de Yuzu con su lengua, lo que indica que no culpó a Yuzu. Yuzu se rió sinceramente la mido por él. No nos disculpemos con nadie. Los días venideros serán largos, así que sigamos trabajando duro. Hablando, Yuzu extendió su mano derecha. Absol miró la mano de Yuzu sin comprender por un momento, y no sabía lo que estaba pensando, y finalmente vio su expresión firmemente poner su pata en la palma de Yuzu. Flabé, Flabé. La Floete en los brazos de Yuzu también salió en este momento, y puso su brazo, que no era del tamaño de un dedo, en la mano de Yuzu y la pata de Absol. Yuzu miró a Floete y se rió jaja de nuevo, luego frotó la cabeza de Floete y dijo, Floete, ¿por qué eres tan linda? Floete está muy insatisfecha con Yuzu frotándose la cabeza. Ya es un gran Pokémon, no el viejo Flabébe. ¿Cómo puedes hacer esto? Abofeteó la mano de Yuzu, Floete voló directamente sobre la cabeza de Yuzu e ignoró a Yuzu. Audino, Esuelo y Linone viendo a Yuzu llevarse tan bien que no supieron lo que estaban sintiendo por un tiempo. Todos descansaron brevemente, Yuzu y los demás continuaron explorando y abandonaron este lugar. No sabía cuánto tiempo caminaban. Esta vez Yuzu llegó a un espacio similar a una habitación, donde las paredes estaban cubiertas con varios murales. El contenido de estos murales son en su mayoría humanos y Pokémon Melees, dos ejércitos enfrentados y algunos cultos a la personalidad. El ejército en los murales está conduciendo todo tipo de Pokémon, pero la mayoría de ellos son Pokémon como Mewtiena, Camerout, Gliscor, Fligón, Agrón, entre los cuales Gliscor es el más, seguido de Fligón, y Agrón es el menos, pero cada uno todos los Yudrivers parecen ser generales. Aunque estos murales ya son un poco vagos, deben pintarse con mucho cuidado antes, por lo que la mayor parte del contenido aún se puede ver. Al ver estos murales, Yuzu finalmente estaba completamente convencido de que esta es una reliquia antigua, y debería haber existido durante bastante tiempo. Yuzu miró a su alrededor y de repente encontró un párrafo de texto entre los muchos murales. Es solo que este texto es un antiguo texto de Pokémon. El cuerpo original solo se veía en los libros de historia cuando estaba en la escuela, y era solo una imagen. Ni siquiera conocía el cuerpo original, y mucho menos el propio Yuzu. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 82. Puedes buscar Soy Pokémon Day Care Boss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. En este momento, la voz del sistema se acordó de repente. Host, el sistema puede traducir para usted. Yuzu preguntó sorprendido. ¿Sabes esto? Sistema. Sí. Cuando nuestro dedo dorado atraviesa el mundo, interactuará automáticamente con ese mundo, para que podamos adaptarnos a ese mundo. Por ejemplo, cuando entré por primera vez en el mundo de Pokémon, no tenía ninguna información sobre Pokémon. Después de que entré aquí, evolucionó a lo que es ahora. Las tareas y recompensas del sistema se relacionaron con el mundo Pokémon. Esto es toda la información. El resultado de la interacción. Así que también conozco a los antiguos personajes del mundo Pokémon. Yuzu de repente se dio cuenta. Así es como es, aunque no sé cómo interactuaste con la información y cómo evolucionó, pero eres realmente increíble. Depende de ti. Después de la traducción del sistema, Yuzu finalmente descubrió el origen de este lugar. En la antigüedad, este vasto desierto de Oen no existía, y en su lugar era un país llamado Arus. Este país es fértil, vasto, hermoso y rico, lo que hace que los países circundantes brillen como un tigre observando a su presa. Pero ningún país se atreve a ser hostil a este país, porque tienen un ejército de bestias demoníacas que puede barrer todo el continente. Y este enorme laberinto de 4 accesos y 8 accesos es donde se entrenan la bestia demoníaca de raza de este país y el ejército. En ese momento, Pokémon no se llamaba Pokémon, la gente los llamaba bestia demoníaca. Hay 3 tipos de bestias demoníacas en este país que son mejores en la cría, que son los 3 tipos de Pokémon, Gliscor, Fligón y Agrón que aparecen con mayor frecuencia en los murales. Y estos murales en la pared son para ensalzar la brillantez y los grandes logros del rey Snubuls en ese momento, por lo que Yuzu vería muchas imágenes de adoración personal. Las estatuillas de piedra que Yuzu vio antes eran todos prisioneros capturados por el rey de Arus en ese momento. El rey era muy cruel. Selló vivos a todos estos prisioneros en las figurillas de piedra y los dejó morir de dolor. Ofenden su castigo. El texto también registra que la razón por la que Arus puede tener un ejército tan poderoso es confiar en un tesoro, pero aquí no menciona en absoluto qué tipo de tesoro es. Después de escuchar la traducción del sistema, Yuzu se lamentó un poco. Resultó que en la antigüedad, este lugar no era un desierto, sino un país rico. Era realmente el mar azul convertido en campos de moreras. Sin embargo, Yuzu está muy interesado en este tesoro que puede apoyar al ejército de un país, pero desafortunadamente, no dije qué es este tesoro o dónde está. Ahora Yuzu también entendió por qué pudo encontrar tantos Gligar, y los sentimientos son el legado de Arus. Sin embargo, la mayor parte del Gligar dejado por el ejército de Arus debería haber muerto o emigrado. De lo contrario, el número de Gligar que quedará atrás será tan pequeño que es un ejército que puede conquistar un continente. Según los registros, los Pokémon de raza Arus no se limitan a Gliscor, Fligón y Agrón, y hay muchos otros tipos. En cuanto a por qué no se han visto aquí, Yuzu supuso que perecieron o emigraron a otros lugares. Después de que hayan pasado todos estos años, el país rico se ha convertido en un desierto ilimitado, pero ese cuántos tipos de Pokémon pueden sobrevivir en el desierto? Al menos Agrón no puede. Efectivamente, Yuzu encontró una gran cantidad de huesos de Agrón, la ironiaron en otra cueva. Hablando de eso, el rey de Arus también es realmente voluntarioso. Un Pokémon como Agrón dijo que lo criara, y crió a tantos para formar un ejército. Si no hubiera tenido un país, se habría derrumbado hace mucho tiempo. Incluso la alianza Pokémon no hará esto. No es que la alianza Pokémon no sea tan rica como el rey Arus, sino que la alianza Pokémon ahora enfatiza la democracia, mientras que el rey Arus es tiránico. Yuzu recogió todas las armaduras sobrantes de la muerte de Agrón, la ironiaron. Todas estas son cosas buenas y muy valiosas. Estas armaduras no solo son la materia prima para muchos artículos de Pokémon, sino que también se pueden usar como alimento para muchos Pokémon de tipo acero y tipo roca, especialmente para Pokémon de tipo acero, que es un excelente suplemento. Afortunadamente, la mochila del sistema de Yuzu es lo suficientemente grande, de lo contrario Yuzu no podría tomar tantas armaduras. Entre los tres tipos principales de Pokémon cultivados por el ejército de Arus, Yuzu ya ha visto dos tipos, Gligar y Agrón, y lo único que no ha visto es que salió a apuntar a Fligón esta vez. Es lógico pensar que Fligón Pokémon está más adaptado al entorno del desierto que Gligar. Son criaturas que viven en el desierto, y no hay razón para que desaparezcan. Pero, de hecho, Yuzu tomó a Audino y buscaron durante mucho tiempo y no encontraron ningún rastro de ellos. Yuzu y los demás sintieron que no era una forma de encontrarlo así. El laberinto era demasiado grande, y mucho menos Frigón ahora, incluso la salida, Yuzu y los demás no pudieron encontrarlo en este momento. Yuzu le dijo a Audino, busquemos la salida primero. En cuanto a Fligón, dejémoslo a un lado. Aunque el propósito de Yuzu de este viaje es trapinch, ya es muy bueno poder obtener tantos Gligar. Gligar no está nada mal, y esta vez no es un regreso inútil. Audino, asintieron y están de acuerdo con la declaración de Yuzu. Yuzu sacó el indicador de dirección, caminó y miró el indicador de dirección y dijo, de todos modos, no conocemos el camino. Simplemente seguimos el indicador de dirección y caminamos hacia el norte, por lo que la probabilidad de salir también es mayor. Pero Yuzu pronto descubrió que este enfoque era completamente inútil, porque había demasiadas bifurcaciones aquí, y Yuzu no sabía a dónde girar en un tiempo. Si el rey de Arus apareciera vivo ante Yuzu, se estima que Yuzu ahora le arrancaría el corazón vivo. Dijiste, si construiste este lugar así, puedes encontrar el camino por ti mismo. Finalmente, Yuzu miró la hora y descubrió que ya era de noche afuera en este momento, por lo que encontró al azar una cueva vacía y liberó a todos los Pokémon, listos para pasar la noche aquí y hacer planes mañana. Audino, Esuelo y Linone, gracias tres por ingenuos hoy. Si no estuvieras aquí, no sabría lo que sucedería hoy. Yuzu fue realmente afortunado de haber secuestrado a estos tres empleados antes de venir aquí, de lo contrario sería Esqueleto ya no existe, y al mismo tiempo, sintió que era demasiado imprudente. Era solo un pequeño entrenador novato. Atrévete a ser tan audaz para ir a lugares peligrosos como el desierto de Owen. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 83. Puedes buscar Soy Pokémon Day Care Boss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Pero Yuzu también lamentó la maravilla del destino en este mundo. Si no encuentras tanta mala suerte en el tren, no encontrarás con audio ellos, y mucho menos obtendrás su protección. Realmente responde al viejo dicho de la vida anterior. La desgracia viene con bendición, y la bendición viene con la desgracia. En este momento, Yuzu de repente pensó en algo, y luego se palmeó la cabeza y sintió que realmente era una cabeza de cerdo. Un método tan bueno no se ha pensado hasta ahora. No puedo encontrar una manera aquí, no significa que los nativos aquí tampoco puedan encontrarla. Yuzu sacó la Poké Ball con el Gligar Boss de la mochila del sistema, y luego les dijo a los tres de Esueyo. Lo liberaré más tarde. Si no es obediente, me golpearás ferozmente. Tres Pokémon asintieron y luego formaron un círculo. Después de que se abrió la Poké Ball, la luz roja brilló y Gligar Boss apareció en el círculo. Después de que Gligar Boss salió, vio a Yuzu, su enemigo de vida o muerte, y se preparó para saludar a Yuzu antes de levantar su par de alicates. Pero su movimiento acababa de comenzar, cuando Audino lo atrapó y lo golpeó. No me digas, este Gligar Boss es bastante espinoso. No importa cómo Audino los golpeé, simplemente se niegan a bajar la cabeza. Al final, Yuzu aceptó ayudarlo a completar su evolución antes de aceptar reconocer al maestro. Yuzu le preguntó al Gligar Boss con la nariz ensangrentada y la cara hinchada que había sido golpeada. ¿Sabes dónde está la entrada al exterior aquí? Gligar Boss asintió diciendo que lo sabía, pero Yuzu había adivinado que lo sabía, de lo contrario sus hombres no se quedarían sin comida. Yuzu pensó por un momento y de repente preguntó, ¿entonces sabes si tienes trapincho fligón? Al escuchar el nombre fligón, el cuerpo de Gligar se sacudió involuntariamente y luego sacudió la cabeza con ojos inciertos. Yuzu sabía que estaba mintiendo cuando se veía así, así que entrecerró los ojos y dijo, ¿no les tienes miedo? Al escuchar esto, Gligar Boss casi saltó los pies como si las plantas de sus pies hubieran sido quemadas por el fuego, gritándole a Yuzu. Yuzu se desmayó y le sonrió a Gligar Boss y dijo, ya que no tienes miedo, llévanos a buscarlos. Gligar Boss se sintió frustrado de nuevo cuando escuchó que iba a encontrar a fligón. Yuzu dijo con una sonrisa, ¿de qué tienes miedo? Si estamos aquí, ¿qué puedes perder? Al escuchar esto, los ojos de Gligar Boss brillaron, ¿sí, de qué tienes miedo? Es mejor dejar que el grupo de fligón sea arrestado por esta persona también, eso sería una alegría para todos. Así que Gligar Boss asintió con la cabeza. Aunque Yuzu no sabía lo que pensaba Gligar Boss, pero al verlo de acuerdo, no pensó mucho y estaba muy feliz. Sin embargo, dado que Yuzu había decidido descansar, no tenía pisa por dejar que Gligar Boss liderara el camino. En cambio, descansó aquí con los Pokémon toda la noche antes de comenzar de nuevo. Después de descansar durante varias horas, Yuzu miró la hora y pensó que era el segundo día afuera, por lo que bajo el liderazgo de Gligar Boss, Yuzu y los demás pasaron por alto muchas curvas y finalmente se detuvieron en un agujero. Yuzu miró el agujero de luz blanca frente a él y le preguntó a Gligar Boss, ¿está fligón aquí? Gligar Boss asintió. Afirmado por Gligar Boss, Yuzu levantó el pie para entrar, pero fue atrapado por Gligar de repente. ¿Qué pasó? Yuzu se volvió hacia Gligar Boss y le preguntó. Gligar Boss hizo un movimiento silencioso y luego se coló en el agujero. Aunque Yuzu no entendía el propósito de Gligar Boss, pensó que no podía cometer un gran error y le dijo a Audino que siguiera a Gligar Boss al agujero. Yuzu y ellos se colaron en el agujero, se sorprendieron por el paisaje frente a ellos. Este es simplemente un lugar de milagros, un mundo subterráneo. Presentado frente a Yuzu y a Audino hay un vasto espacio, que es tan brillante como la luz del día, lleno de árboles exuberantes y verdes, y los árboles están llenos de frutas fructíferas. Una a una, las siluetas de fligón y larvas supersónicas pasaron por el aire, dejando un rastro de verde esmeralda. De vez en cuando, dos larvas fligón y supersonic caían sobre el árbol y comían fruta. Yuzu también entendió la razón por la que Gligar Boss le pidió que se colara. Si estas larvas supersónicas y fligón se ven a sí mismas como intrusos, me temo que serán atacadas por grupos. Yuzu rápidamente sacó algunas sábanas verdes de la mochila del sistema y se las puso a sí mismo ya a Audino, y luego rápidamente se metió en la densa madera baja. Yuzu y Audino son los más grandes y llamativos, por lo que Yuzu de repente pensó y encontró un color protector para ponérselos. En cuanto a Esuelo y Linoone, no es fácil llamar la atención, porque Yuzu descubrió que Tailor y Zigzagón ocasionalmente pasan por el bosque. Gligar Boss fue abrazado directamente por Yuzu, porque no había una sábana verde, y su cuerpo rosado era demasiado fácil para atraer la atención de las larvas fligón y supersónicas en el cielo. El agujero donde Yuzu y los demás entraron se encuentra en la pared de roca de este espacio. Se encuentra muy alto. Yuzu y los demás pueden ver fácilmente la topografía de todo el espacio escondiendo sus cabezas en los arbustos. Este espacio es muy grande, casi la mitad del tamaño de Verdanturf Town. Hay árboles por todas partes. Los Pokémon más visibles son fligón y las larvas supersónicas. Aunque se pueden ver otros tipos de Pokémon, pero el número es muy pequeño. En este momento, la lucha de la cabeza de Gligar Boss salió de los brazos de Yuzu, y luego señaló el medio del espacio, riendo y preguntándose de qué estaba hablando. Yuzu trató de adivinar las intenciones de Gligar Boss y preguntó, ¿a dónde vas? Al ver que Yuzu entendía lo que quería decir, Gligar Boss asintió con la cabeza vigorosamente. Yuzu volvió a preguntar, ¿qué vas a hacer allí? ¿dónde están los tesoros? Gligar Boss dudó o asintió. Cuando Yuzu escuchó que hay tesoros allí, no hay razón para darse por vencido. Dios no lo toma, sino que asume la culpa. Dado que todos los tesoros están frente a él, sería una pena rendirse por nada. Entonces, después de discutir, Yuzu y los demás encontraron una cuerda larga del espacio de la mochila, siguieron la cuerda en silencio desde la pared de roca hasta el fondo del espacio y luego se escabulleron hacia el centro del espacio con el refugio del bosque. Probablemente porque ha sido pacífico aquí durante demasiado tiempo, algunos Pokémon que Yuzu y los demás encontraron en el camino no respondieron a los movimientos que Yuzu y los demás hicieron, por lo que Yuzu y los demás fueron al medio del espacio de una manera tan short. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 84. Puedes buscar soy Pokémon Day Care Boss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Cuando Yuzu llegó al medio del espacio, descubrió que este lugar era un poco diferente de lo que había imaginado. Antes, estaba bloqueado por demasiados árboles y no podía ver la situación específica con claridad. Solo Entons vio la imagen completa. A diferencia de otros lugares cubiertos de árboles exuberantes y verdes, solo hay una enorme plataforma de suelo formada por loes, sin ninguna cubierta vegetal, ni siquiera una sola hierba. Hay muchas cuevas en la plataforma del suelo, y de vez en cuando algunos trapinch se arrastran fuera de la cueva. No hay duda de que este es el hogar de los fligons y el destino de su propio viaje. Sin embargo, es imposible tomarlo con fuerza aquí. A diferencia de Gligar, donde el nivel generalmente no es alto, no hay muchos fligons aquí, pero cada uno está por encima del nivel 40. Aparte de esto hay muchas larvas supersónicas 20-30. Querer perder el tiempo por aquí es casi lo mismo que cortejar a la muerte. Incluso con la ayuda de casi 60 audino, la tormenta no es suficiente. Yuzu pensó por un momento y sintió que solo podía burlarse. Después de pensar durante mucho tiempo, la única forma en que Yuzu podía pensar era derrotarlos por separado. Mientras se resuelvan esos poderosos fligons, las larvas trapinch y supersónicas restantes no son una preocupación. Un grupo de fligón audino no puede vencerlos, pero uno por uno, audino definitivamente no tendrá ningún problema. Así que Yuzu y los demás abandonaron en secreto el área de la terraza Loes y decidieron encontrar a fligón en el bosque. Yuzu y ellos rápidamente seleccionaron el primer objetivo. Este es un fligón de aptitud verde con nivel 46. Cuando Yuzu lo vio, estaba comiendo fruta en un árbol tranquilamente. Este fligón no tomó la más mínima cantidad de vigilancia y solo se preocupó por comer. Incluso Audino había llegado detrás de él, pero no se dio cuenta. Para limitar el fligón que es Dragon Tide Pokémon, el primer ability audio utiliza Smithy Terrain. La niebla rosa se difundió y la energía de Fairy Type se activó. En este momento, era demasiado tarde para que fligón se sintiera incómodo nuevamente. Estaba envuelto por la energía de Fairy Type como si hubiera caído en limo, y continuó volando. Se siente atado. Audino lanzó directamente Dashling Leam, que ya había sido preparado, en él. Un alcance tan cercano y un ataque desprevenido hicieron que fligón volara directamente y rodara hacia el suelo. En este momento, Linoone, Esuelou, Absol y Floete, que se escondían a un lado, todos lanzaron sus ataques preparados contra él. La bola de sombras de color púrpura oscuro, el Air Slash y Shichokut de Witte, y la hoja mágica de Green golpearon al fligón con precisión, y el fligón perdió directamente su capacidad de combate. Yuzu recogió directamente el fligón inconsciente en la pokeball y lo arrojó a la mochila del sistema. De esta manera, uno tras otro, Yuzu hizo lo mismo. Uno tras otro fligón fue conquistado. Cuando no se encontró a nadie en el bosque, Yuzu ya había conquistado a más de 20, y todos ellos eran aptitud verde. Tal como Yuzu adivinó, estos fligons viven en un ambiente tan cómodo, y han perdido durante mucho tiempo su espíritu de lucha. No solo carecen por completo de vigilancia, sino que también carecen de experiencia en la fuerza de batalla. Aunque el nivel y la actitud son altos, la fuerza de batalla real es incluso su ello no es tan bueno. En este momento, las larvas supersónicas finalmente descubrieron que algo andaba mal, por lo que volaron en el aire para buscar al fligón desaparecido. Inumerables larvas supersónicas volaron de un lado a otro en el cielo, el sonido de sus alas temblando era ensordecedor y Yuzu ya las había escondido. Los fligons son los líderes y el apoyo espiritual de todo el grupo étnico, y todos ellos están desaparecidos en este momento. ¿Cómo podrían las larvas supersónicas no tener prisma? Yuzu miró las larvas supersónicas verdes a través del afaje y sintió que su cuero cabelludo estaba un poco entumecido. Tantas larvas supersónicas fueron un desastre. Yuzu pensó por un momento, deberían haber estado fuera del nido, entonces el lao lao y debe estar defensivamente vacío. Es una buena oportunidad para un ataque furtivo. La llamada valentía, morir de hambre, no hace nada en este momento. No hay ninguna posibilidad. Entonces Yuzu tomó a Audino y se movieron directamente hacia la terraza de Loes en el medio y se escabulleron. Efectivamente, cuando Yuzu y los demás se colaron en la terraza de Loes con las sábanas verdes, a excepción de los trapinches que tenían prisa, no vieron una larva supersónica. Yuzu subió fácilmente a la cima de la terraza de Loes. En la parte superior de la plataforma de Loes hay un gran pozo redondo hundido. En el pozo hay una tableta de piedra cuadrada de media persona de altura. En la tableta de piedra se colocan orbes que emiten rayos verdes de luz. Este orbe debería ser el mencionado por Gligar. Justo cuando Yuzu quería buscar lo del pasado, hubo una canción melodiosa, y luego un fligón, que era casi el doble del tamaño del normal Fligón, cayó del cielo con arena voladora. De hecho, es Fligón, conocido como el alma del desierto y el Pokémon del desierto. No es de extrañar que el grupo de larvas supersónicas se atreviera a salir del nido, resultó que su viejo nido todavía protege a su jefe. Fligón. Atributo. Tierra. Dragón. Género. Masculino. Rasgo característico. Levitar. Aptitud. Azure. Nivel. 59. Habilidad. Dragon Claw, Dragon Breat, Dragon Dance, Shake, Sonic Boom, Saint Attack, Rockeslide, Bulldoze, Supersonic, Eart Power, Duinstrike, Dragon Rush, Flametroware, Stone Erge. El nivel de este fligón es un nivel más alto que el de audio, y también tiene muchos de los grandes movimientos de Dragon Type. Su fuerza no debe subestimarse. Fligón Boss miró a todo el grupo Juzu sin piedad con los ojos cubiertos de película roja. El Pokémon de alto nivel trajo a vía, todos podían sentir sin dificultad. Ley. Fligón Rage rugió ruidosamente, y luego las llamas carmesí se expulsaron de su boca, tratando de convertir al grupo de invasores como Juzu en cenizas. Al ver a Fligón lanzando un ataque, Audino saltó apresuradamente, un Fire Punch explotó todas las llamas rociadas, las llamas dispersas se dispersaron como fuegos artificiales en cuatro lugares y luego se extinguieron gradualmente después de caer al suelo. En este momento, Juzu ya había llevado a su Ejou y Linone a esconderse a un lado. Este nivel de batalla no es algo en lo que un pequeño personaje como él pueda participar. Después de disipar el ataque de Fligón, Audino contraatacó de inmediato, y la niebla rosa llenó rápidamente todo el pozo concavo en un abrir y cerrar de ojos. Fligón es muy sensible a la energía de tipo Hada que ha sufrido cambios drásticos en su entorno. La niebla formada por la energía de tipo Hada en todas partes lo hace extremadamente incómodo. Sacudió su cuerpo y levantó la cabeza. El aliento del dragón verde escupió por su boca, y el aliento del dragón, como una llama verde, giró directamente hacia Audino. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 85. Puedes buscar Soy Pokémon Day Care Boss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Frente al aliento de dragón de Fligón, Audino cruzó los brazos y tomó por la fuerza el aliento de dragón. Sin embargo, bajó Misty Terrain, el formidable poder de dragón brea de Fligón ha sido durante mucho tiempo inferior al anterior, y en absoluto causó mucho daño real a Audino. Después de recibir dragón brea, Audino de repente de repente, saltó alto y luego agarró la larga cola de levitate en el aire de Fligón con ambas manos, y luego arrojó ferozmente al suelo. Aunque el formidable poder de esta habilidad de Libra no es demasiado grande, Fligón está realmente enojado y cayó ferozmente al suelo, lo que lo hace muy sin rostro como familia de jefes. Además, hay muchos trapinch viendo la batalla. Fligón bajo raje levantó la cola con rayos verdes de luz en alto, y se movió hacia Audino, que estaba cerca de él, la apartó. Audino quedó atónito sin previo aviso, y fue bombeado directamente, luego golpeó la pared de tierra circundante y el humo salpicado se dispersó. Fligón, que había terminado de dibujar a Audino, voló de nuevo desde el suelo, mirando a Audino con los ojos llenos de ira. Hablando de eso, en términos de habilidad, Fligón fue restringido por Audino demasiado en serio. Aunque Audino no es un Pokémon de tipo Hada, es uno de los Pokémon que son mejores en el uso de la habilidad de tipo Hada entre los Pokémon que no son de tipo Hada. Solo un terreno brumoso usará Fligón. En su mayoría desguazado. Dos Pokémon aunque los niveles son similares, Audino no es bueno para luchar. En circunstancias normales, debe ser incapaz de vencer a Fligón. El Duinstrike de Fligón, cuyo formidable poder se redujo a la mitad en este momento, sacó a Audino, pero el daño real fue muy limitado. Sin embargo, Fligón, que ha vivido en este espacio durante muchos años, no lo sabía. En cambio, mientras Misty Terrain todavía era efectivo, usó Dragon Type Ability para atacar a Audino una y otra vez. Audino se levantó del suelo, un poco molesto porque fue golpeado por el Duinstrike de Fligón tan fácilmente. Con ambas manos, una bola de sombras se unió rápidamente y luego la arrojó a Fligón. Frente a la bola de sombra lanzada por Audino, Fligón estaba muy tranquilo, levantó su delgado Duinstrike nuevamente y alejó a la bola de sombras. Ewey estaba tan asustado. Al ver que su Shadow Ball no funcionaba, Audino estaba muy enojado, y siguió condensándose uno tras otro Shadow Ball, y siguió lanzándolos a Fligón, pero todos fueron lanzados al aire por el Duinstrike de Fligón uno tras otro. Las paredes de tierra circundantes están llenas de pozos causados por la explosión de la bola de sombras, y no hay muchos trapinches que todavía estuvieran viendo la batalla. En este momento, Fligón estaba muy impaciente con Audino, así que ustedes vienen y yo voy el uno con el otro, por lo que innumerables llamas azules comenzaron a emerger de todo su cuerpo, y estas llamas se movieron hacia Audino y lo golpearon. Utiliza Dragon Rush, el movimiento definitivo de Dragon Type. Al ver que Fligón comenzó a acercarse, Audino tampoco se quedó atrás. De repente, innumerables rayos rosados de luz se reunieron en sus manos, que pronto se volvieron tan deslumbrantes como el sol. Audino cruzó las manos en sus palmas, y luego el incontable brillo del portaaviones golpeó el cuerpo de Fligón mientras cargaba. Este es un duelo entre Dapslingleam y Dragon Rush. La batalla entre los dos Pokémon causó una violenta explosión, y luego todos los dos Pokémon volaron boca abajo. Después de que el humo se aclaró, se revelaron dos siluetas de Pokémon. En este momento, Fligón había caído al suelo inconsciente. Por supuesto, Audino no era mucho mejor. Aunque no estaba inconsciente, estaba tirado en el suelo y no podía moverse. Juzu rápidamente lanzó Chimecho y lo dejó usar Pulse en Audino. Después de un poco de tratamiento, Audino finalmente mejoró, aunque no hay recuperación completa, al menos caminar normalmente no es un problema. En cuanto a Fligón Boss, Juzu ha sido llevado durante mucho tiempo a Pokéball. Mientras que las larvas supersónicas no regresaron, Juzu tomó el Pokémon y barrió el lugar, y Juzu se llevó todas las trampas sobre la actitud verde. Los niveles de estos trapinches son muy bajos, y Juzu los trató sin dificultad. Aparte de esto, Juzu también encontró muchas cámaras de piedra, que eran todos huevos de Pokémon de trapinch. Juzu no fue educado en absoluto, y escogió todos los huevos de Pokémon por encima de la actitud verde. Durante este periodo, Juzu no tenía forma de contar cuántos huevos de Pokémon y trapinches Juzu había recolectado. Se estimó aproximadamente que sumaría al menos 100. Esta cantidad es realmente aterradora. ¿Qué método utilizó el Imperio Arus para alcanzar este nivel? Juzu tiene curiosidad, pero como él es el beneficiario, el proceso no importa. Finalmente, fue el orbe verde el que se colocó en la tableta de piedra para poner nervioso a Gligar. Este orbe verde se ve muy hermoso. Mientras te acerques a él, sentirás un aliento cálido en todo tu cuerpo. Cuando Juzu se llevó el orbe, descubrió que la tableta de piedra que contenía el orbe estaba llena de textos antiguos de Pokémon densamente empaquetados. Juzu estaba preocupado de que las larvas supersónicas volvieran en cualquier momento, por lo que no hubo tiempo para que el sistema lo tradujera, sino que transfirió directamente toda la tableta de piedra. Poner en la mochila del sistema. Después de hacer todo esto, Juzu rápidamente tomó a Audino y se escapó. De hecho, Juzu también está muy entusiasmado con el grupo de larvas supersónicas, pero el número de larvas supersónicas es demasiado grande, incluso si el nivel no es alto, todos los Pokémon en Juzu no se pueden comer juntos. Juzu también desea agradecer a la tienda Priner en el sistema. Aunque siempre no puede producir cosas buenas, si no fuera por la compra ilimitada de Pokéballs, Juzu probablemente no solo tomaría estas trampas, sino también Gligar. Fuera de la terraza de Loes, todavía hay larvas supersónicas que buscan la silueta de Fligón en todas partes en todo el espacio. Juzu tuvo que ser cuidadoso y cuidadoso nuevamente, por temor a que uno de ellos fuera descubierto sin prestar atención. Cuando llega el momento es realmente morir sin un sitio de entierro. Juzu, casi tardaron más de 5 horas en esconderse y abandonar el espacio, y regresaron al agujero por el que caminaron cuando entraron en el espacio subterráneo. Una vez fuera de la cueva, Juzu liberó a Gligar Boss, y luego le pidió a Gligar Boss que los llevara a encontrar la salida del laberinto. Con Gligar Boss, el líder indígena, Juzu finalmente no se perdió. Después de unas horas, finalmente llegaron a la salida del laberinto. Es solo que esta salida obviamente no es aquella en la que había una red de piedra cuando entraron, pero Juzu realmente se quedó en este laberinto, e independientemente de si esta salida era la original, salió directamente con Audino. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 86. Puedes buscar soy Pokémon Day Care Boss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Juzu cuando salieron, descubrieron que ya estaba oscuro afuera, y los alrededores estaban completamente negros, y no podían ver nada. Estaba demasiado nervioso en el laberinto antes. Juzu nunca pensó en ir a ver la hora. Ya estaba oscuro cuando salió. En este momento, Juzu estaba realmente agotado mentalmente, por lo que no le importaba la situación real o si había peligro o no, por lo que sacó la tienda y el saco de dormir de su mochila y estaba listo para dormir bien por la noche. Segundo día Juzu fue despertado por el calor. La temperatura en el desierto puede llegar a ser muy alta durante el día, y Juzu se despierta bajo esta condición. Cuando Juzu se despertó, Esueyou, Linone y Audino ya estaban despiertos, pero no querían molestar a Juzu, por lo que se sentaron en silencio y lo observaron. Juzu estaba muy conmovido por el comportamiento de Audino. Simplemente arregló, soltó a los otros Pokémon y les dio comida. Juzu luego miró cuidadosamente el entorno en el que estaba ahora. Anoche, debido a que estaba demasiado oscuro, no echó un buen vistazo a Kei. Sin embargo, el ambiente en el desierto es en su mayoría el mismo. Arena amarilla, plantas dispersas y dunas de arena onduladas. En este momento, Juzu y los demás están bajo una enorme duna de arena. Detrás de ellos está la entrada de la cueva que salió anoche. Después de pensarlo, Juzu y Pokémon bloquearon el agujero con mucha arena. Es mejor no descubrir este laberinto subterráneo. Aunque es poco probable que la gente venga aquí, es más confiable enterrarlo. Un poco. Solo entonces Juzu comenzó a contar sus ganancias de este viaje en el laberinto subterráneo. Gligar, incluido Gligar Boss, hay 87 Gligars, y hay algunos huevos Gligar, todos los cuales son aptitud de verde. Hay 22 Fligons, todos los cuales son aptitud verde. Además de una azure aptitud de Boss. Luego 285 Trapinch, 3 azure aptitude, y el resto son verde aptitude. Finalmente hay algunos huevos de Pokémon, 6 azure aptitude, el resto son verde aptitude. Después de contar estos Juzu, recordó que también sacó una gema y una tableta de piedra. También fue en un aliento suave como la brisa de primavera. Aunque Juzu sabía que esta perla del tesoro debía ser un tesoro muy poderoso, no sabía qué hacía exactamente, por lo que dejó a un lado la perla del tesoro y sacó la tableta de piedra llena de texto. El sistema después de traducir los registros en la tablilla de piedra, Juzu reveló un rincón de la historia del Imperio Arus y también entendió todo el proceso de desarrollo del laberinto subterráneo. Arus es un país hace más de mil años, y se llamaba el Imperio Arus en ese momento. Este es un país próspero, ubicado donde ahora se encuentra el desierto de Oen. Está registrado en la tablilla de piedra que en ese momento un ministro bajo el rey Arus regresó de un viaje. Afirmó al rey que había ido a otro continente, un continente completamente diferente de Arus, donde estaban las escarpadas montañas de Lim que Arus no tenía, y que había nieve derretida que Arus no tenía. Lo importante es que fue a un país allí, un país más rico que Arus. Ese país tiene un tesoro, y es ese tesoro el que hace que ese país sea próspero. En cuanto a qué es ese tesoro y de dónde vino, los ministros no se dan cuenta en absoluto. Pero para averiguar las circunstancias específicas del tesoro, el ministro investigó en secreto en ese país. Al final, el ministro investigó que tablilla de piedra no registra en absoluto, pero no pasó mucho tiempo para que el ministro regresara al país, regresara al continente donde estaba su ciudad natal, se reuniera con el rey y contara su historia. En ese momento, el rey Arus estaba muy emocionado cuando escuchó sobre el tesoro, pero el transporte en la antigüedad no era tan conveniente como lo es ahora. Sin mencionar que hace mil años, el rey Arus incluso sabía que además del continente donde se encontraba su país, hay otros continentes, por lo que el rey Arus no va en absoluto a snatch a través del océano a obtener ese tesoro. En este momento, el ministro sugirió que aunque no podemos obtener ese tesoro, podemos hacer uno nosotros mismos. Con respecto a la sugerencia del ministro, el rey estaba desconsolado, por lo que las dos personas conspiraron y se lanzó el plan para crear un tesoro. Posteriormente, con todo el poder del país, innumerables tesoros raros de valor incalculable y único fueron enviados al palacio para ser utilizados para hacer este tesoro. Sin embargo, está lejos de ser suficiente para hacer este tesoro sobre la base de estos tesoros raros invaluables y únicos. Se requieren cuatro tipos de energía de atributo. Estas cuatro energías de atributo son el poder del agua, la hierba, la tierra y el tipo dragón, pero ¿de dónde provienen estas cuatro energías de atributo? Finalmente, bajo la instigación del ministro, el rey incluso dejó a sus abuelos para que custodiaran el palacio. Eliminada. Las cuatro bestias demoníacas son Esuampert, Esceptile, Gliscor y un tritón violento. Cada uno de ellos fue cultivado por los antepasados del Imperio Aruz con grandes dolores y lealtad al Imperio Aruz. Pero querer que cuatro energías tan poderosas de Pokémon atributo se fusionen no es tan simple. El llamado rey no ve al rey, cada una de estas energías de atributo es rey, ¿cómo se puede integrar fácilmente? En este momento, para hacer este tesoro, el rey se ha vuelto loco y ha sacrificado a los cuatro protectores del palacio. Si no tiene éxito, ¿qué es lo que tiene que trabajar duro? ¿Cuál es el sacrificio de cuatro protectores? Así que el rey intentó por todos los medios fusionar estas cuatro energías, pero no tuvo éxito. Finalmente, el ministro planteó su propia idea. Si hay una fuerza que puede ser más alta que estos cuatro tipos de energía, ¿no se pueden fusionar fácilmente? Después de escuchar las palabras del ministro, el rey ya loco golpeó al dios guardián del Imperio con su idea. Si, mientras haya más de estas cuatro fuerzas, ¿no se pueden suprimir? Este poder es sólo el poder de dios. El dios guardián del Imperio, como su nombre indica, es proteger la existencia del Imperio. Mientras el Imperio no tenga una crisis de supervivencia, el dios guardián no tomará medidas. Tal fuerza que no está en el rango de control, ¿por qué no convertirla en una existencia que puedas controlar? Esta fue la idea del rey Arus en ese momento. Por lo tanto, en la peregrinación anual del dios guardián, el rey Arus capturó al dios guardián frente a toda la gente del Imperio Arus. El dios guardián del Imperio Arus nunca esperó que el rey que había custodiado el país durante tantos años lo hiciera sobre sí mismo, e incluso se suicidara. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 87. Puedes buscar Soy Pokémon Day Care Boss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. El rey Arus no sabía qué método se usaba para restringir el poder del dios guardián y hacer que no hubiera resistencia. Con respecto al encarcelamiento del dios guardián del Imperio por el rey, hubo un alboroto en todo el país. Todos los ciudadanos del Imperio, ya fueran grandes nobles o civiles, todos se pusieron de pie y condenaron al rey, pero todos fueron reprimidos por el ejército del rey. A partir de aquí, el último rey del Imperio Arus comenzó su tiranía, y todos sus súbditos que se oponían a él fueron ejecutados por él. El rey Arus finalmente sacrificó la fuerza divina del dios guardián, usando la fuerza divina para combinar los cuatro poderes de atributo para hacer una gema. El orbe integrado con la fuerza divina tiene una habilidad muy maravillosa. El rey Arus también descubrió que esta perla del tesoro también puede hacer que la bestia demoníaca crezca más rápido, y la bestia demoníaca recién nacida también tendrá un talento y mato más fuerte. En ese momento, no existía la actitud de Pokémon, y no tenían un instrumento que pudiera detectar la actitud de Pokémon. Por lo tanto, para Baotzu, el nuevo Pokémon Actitude mostró una mayor capacidad de arendizaje y una capacidad de combate más fuerte, todo lo cual se resumió como demoníaco. El talento y mato de la bestia ha mejorado. Por supuesto, esta afirmación no es errónea, pero no es tan sistemática y clara como lo es ahora. Habiendo obtenido tal orbe, las ambiciones del rey Arus comenzaron a aumentar, por lo que durante mucho tiempo construyó un laberinto subterráneo dedicado a entrenar al ejército y cultivar la bestia demoníaca, y colocó el orbe en él. Por lo tanto, este laberinto subterráneo se ha convertido en un área prohibida para el imperio. La capacidad del orbe no se logra de la noche a la mañana, también necesita una influencia imperceptible para desempeñar un papel obvio. Así que el rey Arus pasó veinte años construyendo un enorme ejército, y el poder del orbe de asistencia cultivó innumerables Gliscor, Agarón y Fligón para cooperar con los soldados. El poder del orbe retrasó el envejecimiento del rey. Veinte años después, todavía no ha envejecido. Parece que acaba de pasar su mediana edad, lo que también hace que sus deseos sean más infinitos. Comenzó a luchar con su ejército en cuatro lugares, trayendo las llamas de la guerra a todo el continente, e innumerables países pequeños fueron destruidos como resultado. Al mismo tiempo, lo que no sabía era que su país originalmente rico comenzó a declinar. Innumerables bosques comenzaron a marchitarse, innumerables campos fértiles se volvieron estériles y un gran número de civiles comenzaron a ser desplazados. Resulta que la razón por la cual este país puede ser tan rico, la tierra puede ser tan fértil y el bosque puede ser tan denso, todos dependen de la fuerza divina del dios guardián. En los 20 años transcurridos desde que murió el dios guardián, la fuerza divina del dios guardián ha comenzado a disiparse, y la energía vital de esta tierra ha comenzado a perderse. Finalmente, cuando estaba a punto de luchar contra otro gran imperio, el comportamiento del rey atrajo la atención de los creadores de este continente. El creador del continente estaba muy insatisfecho con las acciones del general real de Aruz que encendieron la guerra en todo el continente. Lo que lo enojó aún más fue que descubrió que su amigo estaba muerto y vio a su amigo muerte en el cuerpo del rey Aruz. Aura. Resultó que el creador del continente, que era el mismo dios que el dios guardián era amigo del dios guardián. El creador del continente creó el continente y protector trajo infinita lifenergia al continente. Los dos dioses también hicieron amigos. La majestad de los dioses no es ofensiva, más aún como el rey Aruz mató a los dioses. El creador del continente de Raje destruyó el ejército del imperio Aruz y mató al rey. Sólo el profundo laberinto subterráneo sobrevivió. Para la batalla final, el rey Aruz se llevó todo el poder militar en el laberinto. No quedaba nada en todo el laberinto, excepto algunos Pokémon viejos, débiles, enfermos y discapacitados. El rico país se convirtió en un desierto desolado en un instante, y el laberinto subterráneo fue enterrado profundamente bajo tierra. Estos ancianos, débiles, enfermos y discapacitados restantes hicieron esta tableta de piedra y lo registraron todo, y finalmente murieron en el laberinto. Después de escuchar este pedazo de historia, Yuzu también suspiró. El último rey del imperio Aruz era realmente bueno para hacerlo, y simplemente derribó un imperio. Yuzu volvió a sacar el orbe, sintiéndose muy emocionado. Este es realmente un bebé grande, y un bebé grande que le queda muy bien. Tocando el orbe con amor, Yuzu entendió por qué hay tantas aptitudes de Gligar y Frigón. Durante los últimos mil años, sus antepasados han estado aceptando el bautismo de orbe durante generaciones. No sería razonable si esta actitud no es buena. Yuzu cree que el mundo subterráneo que puede aparecer bajo tierra probablemente también se vea afectado por el orbe. Después de todo, el que sacrificó el orbe es un dios que puede traer lice energía al continente. Sin embargo, la identidad del dios guardián no está en absoluto registrada en la tablilla de piedra. Yuzu piensa que el dios del bosque Celebi es el más probable, pero este tipo de cosas no son buenas. ¿Quién sabe si hay alguna bestia mítica que no haya sido descubierta y registrada? ¿Qué? En cuanto al creador del continente, no es necesario adivinar que el 80% de él es Groudon que no corrió. Según el registro en la tableta de piedra, esta perla del tesoro es solo otra imitación del tesoro. Esta imitación tiene un poder tan poderoso, así que cuán poderoso es el maestro. Inimaginable. Yuzu siente que este maravilloso mundo Pokémon realmente no puede ser tratado con sentido común, cualquier cosa puede suceder. Mirando el orbe esmeralda frente a él, Yuzu parecía cada vez más agradable a sus ojos, pensando. Afortunadamente, este laberinto era un lugar prohibido en el Imperio Arus en ese momento, y nadie lo encontró cuando ocurrió el desastre. De lo contrario, esta perla del tesoro podría haber estado allí hace mucho tiempo. Aprovecha el caos, donde es el turno de conseguirte. De hecho, Yuzu realmente lo había pensado. Incluso si alguien lo encontrara, no podría quitárselo. ¿Cómo podría el rey Arus no enviar una guardia para proteger algo tan importante? En ese momento, los guardias del orbe eran Fligón, Gligar y los antepasados de los Agrons muertos. Estos Pokémon eran leales al rey en ese momento. Muchos guardias que permanecieron en el laberinto en ese momento habían golpeado la atención de esta perla del tesoro, pero sin excepción, todos fueron asesinados por la bestia demoníaca del guardia. Esta es también la razón por la que la ubicación del laberinto no se ha filtrado, porque los guardias y soldados en el laberinto murieron en el laberinto y nadie salió con vida. Estas cosas son desconocidas para Yuzu, y por supuesto, estas cosas no son importantes. Lo importante es que Yuzu tuvo la suerte de heredar la propiedad de un antiguo imperio, especialmente el precioso orbe. Yuzu pensó por un momento y sintió que tenía que darle un nombre a esta perla del tesoro, de lo contrario no podría llamar a una perla del tesoro así, y sería muy irrespetuoso con un tesoro tan grande. No sé por qué el rey Arus no le dio un nombre a este gran tesoro, o lo nombró, pero el soldado que lo grabó no lo sabía. Yuzu lo pensó y pensó que era mejor llamarlo orbe guardián, como un monumento al dios guardián que sacrificó el orbe. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 88. Puedes buscar soy Pokémon Day Care Boss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Yuzu de repente pensó que Gligar Boss se había instado a sí mismo a agarrar a este bebé antes, por lo que dejó salir a Gligar Boss con una sonrisa siniestra, luego sacudió el orbe guardián frente a él y dijo, Gligar, míralo. ¿Qué es esto? Gligar Boss se sorprendió mucho cuando vio al orbe guardián, sus dos ojos estaban casi fuera y estiró sus alicates para poner el orbe en la mano de Yuzu. Yuzu evitó apresuradamente las pinzas de Gligar, sonrió levemente y dijo, esto es lo mío, ¿qué quieres hacer? Gligar no agarró el orbe guardián. Estaba tan ansioso que se rascó la cabeza y quiso agarrarlo. Pero después de mirar a Audino, Esuelo y Linoone a su lado, tuvo que rendirse frustrado. Yuzu lo vio así, Captivate dijo, no puedes hacerlo si lo quieres, siempre que tomes a tus hombres y me sigas bien en el futuro, no solo te daré comida y ropa, te ayudaré a evolucionar, sino que también te dejaré de forma gratuita. ¿Qué tal usar esta perla del tesoro con tus hombres? Gligar se estaba volviendo loco por lo que ya quería para esta perla del tesoro. En este momento, todavía había alguien que no estaba de acuerdo, por lo que asintió. Yuzu vio que Gligar Boss estuvo de acuerdo y se llenó de alegría, por lo que aprovechó esta oportunidad para dejar salir al jefe de Fligón. Fligón ya se había despertado en este momento. Vio a Gligar Boss a un lado de un vistazo, lo miró con desdén y bajó la cabeza hacia Yuzu. Gligar Boss estaba a punto de ser asesinado por los ojos desdeñosos de Fligón Boss. Si Yuzu no hubiera estado allí, habría saltado y se habría enfrentado a Fligón. Yuzu también es muy extraño, parece no haber hecho nada, Fligón Boss inclinó la cabeza para reconocer lealtad, ¿por qué es esto? De hecho, Yuzu no lo sabía, todo fue un malentendido de Fligón Boss. Fligón Boss pensó que Audino era el Pokémon de Yuzu, por lo que Audino se derrotó dignamente a sí mismo con justicia, es decir, Yuzu se derrotó a sí mismo, Yuzu es su propio maestro. Fligón nunca ha salido del laberinto subterráneo y no conoce los cambios en el exterior. Toda su cognición se basa en las reglas transmitidas por sus antepasados hace mil años. Los antepasados de Fligón eran Pokémon domesticados por humanos antiguos y Pokémon en el ejército. Eran leales y obedientes a sus amos por naturaleza. En ese momento, Pokémon, conocido como la bestia demoníaca, y los humanos no se llevaban en absoluto bien en una asociación como la actual. La relación entre ellos es la relación amo-siervo más simple. En ese momento, las bestias demoníacas se basaban en que se respeta la fuerza, y los débiles reconocieron lealtad a la potencia. Esto no fue algo vergonzoso. Por lo tanto, después de ser derrotado por Audino, Fligón naturalmente reconoció lealtad a Yuzu. En cuanto a por qué Gligar Boss no sabía de esta manera, fue completamente porque algunos del clan Gligar se escabulleron del laberinto hace 800 años. Aunque Yuzu no sabía la razón, Fligón Boss estaba dispuesto a reconocer lealtad y todos estaban felices, y no sabía qué pasaría después de que se resolviera el malentendido en el futuro. Pero Gligar Boss y Fligón Boss realmente no se ocuparon de eso. Fligón Boss es desdeñar como debajo del desprecio a Gligar Boss, Gligar Boss odia a Fligón Boss rechinar los dientes, pero simplemente no pueden vencerlos. Hablando de las quejas del clan Gligar y Fligón, se remonta a cientos de años. El clan Gligar, el clan Fligón y el clan Agrón, que quedaron en el laberinto en ese momento, obedecieron las órdenes del rey Aruz Guardián Orb, pero a medida que pasaba el tiempo, todas las personas en el laberinto murieron, dejando solo a estos Pokémon. Más tarde, el clan Agrón se extinguió gradualmente porque no se adaptaron al clima desértico, dejando solo al clan Gligar y al clan Fligón en el laberinto. Originalmente, los dos clanes custodiaban el orbe para vivir juntos en armonía, pero a medida que la generación anterior de Fligón y Gliscor murió, la nueva generación de Gligar y Fligón ya no tenía una relación armoniosa, y las contradicciones a menudo estallaron. Al final, el clan Gligar incluso pensó en monopolizar el orbe. Pero esta idea fue notada por el clan Fligón, y estalló una gran guerra entre los dos clanes. Es solo que la fuerza del clan Gligar ha sido durante mucho tiempo más débil que antes. Todos sabemos que la evolución de Gligar requiere Razor Fan, de lo contrario no puede evolucionar. Sin embargo, el Razor Fan restante en el laberinto se volvió cada vez menos utilizado con el tiempo, y la mayoría de la generación anterior de Gliscor que usó Razor Fan para evolucionar murió. La familia Fligón no tiene tales preocupaciones. Mientras trabajen duro, aptitud es lo suficientemente bueno, y no es difícil evolucionar de trapincha Fligón. Por lo tanto, el clan Gligar fue derrotado en esta batalla y fue expulsado de la tierra vigilada por Fligón. Con el desarrollo del tiempo, la vida en el laberinto subterráneo se volvió cada vez más cómoda, y la vida sin luchar hizo que la fuerza tanto del grupo Fligón como del grupo Gligar se redujera considerablemente. Especialmente el clan Gligar, que se está alejando cada vez más del orbe, ya no puede competir con el clan Fligón en términos de fuerza y cantidad. Anteriormente, generaciones de Gligars intentaron atacar al clan Fligón, tratando de regresar a la tierra guardiana y disfrutar del bautismo del orbe, pero el poderoso clan Gligar, cuya fuerza disminuyó, nunca tuvo éxito. Por lo tanto, las quejas entre el clan Gligar y el clan Fligón tienen una larga historia. El Gligar voz de esta generación también cumplió con las instrucciones de sus antepasados para atacar a Fligón, que había sido custodiado. Fue sólo cuando llegó allí que supo que el número de su familia no era tan grande como el de los demás, y su fuerza era mucho menor. Aunque la fuerza del clan Fligón ha disminuido drásticamente a lo largo de los años, el número no está disminuyendo en absoluto, sino que está aumentando. Esta es también la razón por la que Gligar voz se molestó cuando escuchó el nombre de Fligón antes. Pero en ese momento el clan Fligón no avergonzó en absoluto al clan Gligar, porque eran demasiado débiles. El clan Fligón no se molestó en intimidarlos, sino que los expulsó de la tierra vigilada. Pero aquí es donde Gligar voz está más enojado, porque realmente desprecian a la gente, por lo que Gligar voz se enoja cuando ve a Fligón. Pero Yuzu no conocía los rencores de las dos razas. En este momento, al ver la aparición de Gligar voz y Fligón voz con espadas desenvainadas y arcos doblados, dijo rápidamente. En el futuro, todos serán socios. No seas así, llévate bien con los entendidos. De hecho, Yuzu realmente quiere quejarse de Gligar voz. No miras tu propia fuerza. La gente puede abocetearte con una pata. ¿Cómo tienes el coraje de estar enojado con los demás? Después de escuchar las palabras de Yuzu, la atmósfera entre los dos Pokémon finalmente se alivió mucho. Aunque todos todavía se ignoran entre sí, al menos ya no están con espadas desenvainadas y arcos doblados. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 89. Puedes buscar Soy Pokémon Day Karebos en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Aunque el viaje al desierto esta vez fue muy emocionante, la cosecha fue mucho más rica de lo esperado. No solo consiguió a Trapinch como deseaba, sino que también consiguió a Gligar, e incluso tuvo un encuentro fortuito como Guardian Orb. Yuzu sintió que podría soñar con sueños cuando regresara. Se despertará riendo. Yuzu sintió que era hora de regresar. Yuzu miró al enorme Fligón frente a él, y de repente sintió. ¿Por qué tienes una montura y caminas duro solo? Así que Yuzu se retractó de Gligar voz, y luego llevó a Audino y Rinone a sentarse en la parte posterior de Fligón. Esuelou siguió a Fligón. Afortunadamente, el tamaño del Fligón Boss es mucho más grande que el del normal Fligón, de lo contrario sería realmente difícil sentarse en las dos grandes criaturas, Yuzu y Audio. Fligón también es digno de ser llamado el Pokémon en el desierto. Tiene un fuerte control sobre el viento y la arena. Durante el proceso de vuelo, Yuzu no sintió un toque de arena amarilla golpeando su rostro. Yuzu estaba sentado en el Fligón y volando hacia el sur en la dirección indicada por el indicador de dirección. Porque Yuzu sabía que Verdanturftown estaba en el lado sur del desierto antes de entrar en el desierto. En cuanto a por qué Yuzu no voló hacia el norte de regreso a Mauville City, y luego tomó un automóvil desde Mauville City de regreso a Verdanturftown, fue más conveniente. Después de pasar los últimos días en el desierto, Yuzu ahora tiene el corazón puesto en acelerar a casa. Yuzu ha estado fuera durante varios días, y no sé cómo van los bebés en casa. Para ser honesto, a pesar de que los Nilcanks los están cuidando, Yuzu todavía está muy preocupado. La velocidad de Fligón sigue siendo muy rápida. Después de volar durante casi medio día, Yuzu finalmente vio aparecer plantas verdes en la distancia. En este momento, Yuzu de repente escuchó a Ground cargando el gruñido de Pokémon, y miró hacia abajo, resultó ser un Lairon. La clave es que todavía hay una persona en la espalda de Lairon, y Lairon está levantando la cabeza para pedirle ayuda a Yuzu. Yuzu le da palmaditas a Fligón le indicó que bajara. Aunque a Yuzu no le gustaba ser entrometido, no pudo evitarlo. Yuzu se bajó de la espalda de Fligón, luego apartó a la persona de Lairon, le dio un poco de agua y luego notó el vestido de la persona. La primera impresión fue, wow, esta persona es realmente descuidada. La ropa y los zapatos de esta persona están sucios, y el color de la ropa es casi invisible. El cabello está desordenado, no solo cubierto de arena, sino que también tiene un olor extraño. En cuanto a la cara, y mucho menos, Yuzu no puede decir cómo se ve, solo la suciedad negra y negra. Yuzu miró al hombre que yacía en el suelo y luego le preguntó a Lairon, ¿tuviste problemas para explorar en el desierto? Lairon asintió rápidamente. Mirando la armadura dura de Lairon y todo tipo de protuberancias de hierro elevadas, Yuzu simpatizó con esta persona por un tiempo. ¿No está esta persona realmente desmayada por la espalda de Lairon? Yuzu, no te preocupes, lo enviaré a salvo al centro Pokémon. Tu Pokéball está en él, te llevaré de vuelta primero, o no puedo llevarte. Lairon estaba agradecido y asintió, y luego arqueó la cabeza alrededor de la cintura de la persona desmayada, arqueando una Ultra Ball. Yuzu tomó la Ultra Ball y se llevó a Lairon de regreso, y luego soltó otro fligón. Yuzu puso a esta persona en la parte posterior de Fligón Boss, y luego le pidió a Audino que viajara con él para evitar que cayera desde arriba, mientras él y Linone tomaban el fligón recién lanzado. Luego los dos fligóns despegaron y continuaron su camino. Al alejarse gradualmente del desierto y entrar en el bosque, lo primero que Yuzu vio fue el Monte Chimenea parado en la distancia. Solo entonces Yuzu supo que había entrado en la Baridgetown en este momento. No esperaba a la Baridgetown cuando me fui, pero pasé por aquí cuando regresé. Después de confirmar su ubicación, Yuzu dejó que Fligón acelerara y finalmente llegó a la Baridgetown por la noche. Al llegar a la Baridgetown, el primer destino de Yuzu fue el centro Pokémon. Después de todo, llevaba una botella de aceite. Pídele a Audino que levante al hombre de la espalda de Fligón y recupere dos Fligons. Yuzu entró en el centro de Pokémon y gritó adentro. Enfermera Joy, ven a ver a este hombre. Luego, la enfermera Joy y enviaron al hombre a la clínica. Después de un rato, la enfermera Joy salió del interior y le dijo a Yuzu. Tu amigo está bien, solo un poco de falta de agua, además de que deberían haber pasado unos días sin comida, siempre y cuando bebas más agua y comas algo, estarás bien. Yuzu agitó la mano y le dijo a la enfermera Joy. No, no, no. No conozco a esta persona, fue recogido del desierto. Como está bien, me iré primero, esta es su Poké Ball, cuando se despierte, por favor devuélvalo. Después de hablar, Yuzu le entregó la Poké Ball con la irona nurse Joy. La enfermera Joy tomó Poké Ball y dijo. Entonces, no te preocupes, se lo daré. Yuzu salió a mirar al cielo y descubrió que aunque ya era de noche, pero todavía estaba oscuro, decidió tomar el Fligón directamente de regreso a Verdanturf Town. A la velocidad de Fligón, debería poder llegar sin problemas. Así que Yuzu no perdió más tiempo y llevó a Audino directamente a la parte posterior de Fligón Bosch, señaló en dirección a Verdanturf Town y dejó que Fligón Bosch volara directamente en dirección a Verdanturf Town. Afortunadamente, Verdanturf Town no está lejos de la Baridgetown. A la velocidad de Fligón, alrededor de las 8 de la noche, Yuzu finalmente llegó a Verdanturf Town sin problemas. Cuando Yuzu llegó a las afueras de Verdanturf Town, tomó Fligón de regreso directamente, y luego tomó a los tres Audino y corrió a casa. Al mismo tiempo, en el centro Pokémon de la Baridgetown, el coma que fue traído de vuelta por Yuzu finalmente se despertó. Abrió los ojos desconcertado, su objetivo era el techo blanco y estaba un poco perdido. ¿No debería estar en el desierto? ¿Dónde está este lugar? En este momento, la enfermera Joy vino a revisar la habitación y lo vio despertarse, y dijo sorprendido. Oye, ¿estás despierto? ¿Hay algo incómodo? ¿Enfermera Alegría? ¿Es este el centro Pokémon? La enfermera Joy dijo con una sonrisa. Sí, este es el centro Pokémon de la Baridgetown. Ya estabas inconsciente cuando te enviaron. Naturalmente, no lo sabías. ¿Cómo llegué aquí? Enfermera Joy, un adolescente te trajo aquí, diciendo que te encontró en el desierto. No, fue la Pokéball que me pidió que te diera. Hablando de la enfermera Joy, señaló la Pokéball colocada junto a su almohada. El hombre volvió la cabeza y miró su Pokéball, luego le preguntó a la enfermera Joy. ¿Sabes quién es ese niño? ¿Dónde vive? La enfermera Joy negó con la cabeza y dijo. No sé, no dijo, se fue tan pronto como escuchó que estabas bien. Así que esto es a... Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 90. Puedes buscar Soy Pokémon Day Care vos en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Tan pronto como Yuzu abrió la puerta y entró en la casa, la voz del sistema de repente recordó, y Yuzu se sorprendió en la oscuridad. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión oculta. Características distintivas. Explicación. Con el fin de mejorar Pokémon Day Care, el anfitrión tomó la iniciativa de pensar y tomó medidas para recuperar Pokémon Day y Care con sus propias características. Evaluación. Muy sobresaliente. Recompensa. Un subpar que abre la calificación. Felicitaciones al anfitrión por lograr el logro. Regreso en triunfo. Descripción. El anfitrión salió en una expedición por primera vez y logró el éxito, lo cual es gratificante. Recompensa. Ground es la receta universal de Pokéblog de Pokémon. Aunque me sorprendió, Yuzu estaba realmente molesto después de escuchar lo que decía el sistema. Yuzu encendió las luces de la tienda y luego le dijo al sistema. ¿Cómo enciendo esta calificación de subparc? Sistema. Subparc es un espacio independiente adjunto al parque principal, y cada uno no tiene nada en común entre sí. Las siguientes son las opciones de subparc que el anfitrión puede elegir abrir. Volcán, playa de mar poco profundo, pastizales, montañas minerales, desierto, cresta de nieve, bosque, gruta, casa embrujada, cueva del dragón. Yuzu encontró un taburete y se sentó, y luego eligió el desierto sin dudarlo. En la actualidad, Gligar, Trapinch y Fligón que necesita para establecerse necesitan un entorno como un desierto. De todos modos, todavía hay una oportunidad de abrir el resto. Yuzu preguntó extrañamente después de elegir. ¿Cómo activar esto? Sistema. Siempre que el host esté seguro de que se puede encender, el sistema se encenderá inmediatamente para el host. Subparc está conectado e independiente del parque principal. La entrada de subparc está dentro del parque principal, pero aparte del anfitrión y los Pokémon en Ecology Park, nadie puede ver ni entrar. Yuzu dijo sorprendido. ¿Tan poderoso? Entonces puedes encenderlo para mí, ¿cuánto tiempo tomará? Sistema. No toma mucho tiempo, solo toma 5 minutos. Yuzu. ¿Tan rápido? ¿No tomó la renovación del jardín principal 10 o 2 horas? Sistema. Esto es diferente. El parque principal es una transformación y modificación del espacio existente, mientras que el subparque es un espacio existente. El sistema solo conecta la entrada con el parque principal. Yuzu de repente se dio cuenta. Así es como es. Después de esperar a que el sistema iniciara subparc durante 5 minutos, Yuzu volvió a preguntar sobre la receta de Pokeblock. El llamado Pokémon terrestre universal Pokeblock es un Pokeblock adecuado para todos los Pokémon terrestres, lo que significa que puede ser comido por Gligar o Trapinch. Yuzu siente que su sistema es realmente cariñoso, y cada vez que recompensa las cosas, elige lo que necesita. Yuzu miró el contenido de la receta y descubrió que la valla utilizada para hacer este Pokeblock es una valla de uso muy común, y el costo de producción es muy bajo. Yuzu no tiene la idea de productos baratos pero no buenos. Los productos normales producidos por el sistema son todos productos de alta calidad. Creo que esta Pokeblock no es una excepción. Unos 5 minutos después, el sistema notificó a Yuzu que el subparque estaba abierto, y Yuzu inmediatamente se levantó y se preparó para ingresar al subparque para echar un vistazo. Cuando Yuzu llegó al parque ecológico principal, estaba oscuro y los Pokémon en el parque ya estaban dormidos. Yuzu no los molestó, sino que miró hacia una puerta de luz azul tenue que apareció en el borde del parque. Yuzu se acercó suavemente y luego pasó por la puerta de luz. Lo que viste fue un lago. El agua del lago era azul y cristalina. El lago estaba lleno de árboles frutales, y parecía que el efe de energía estaba prosperando. Yuzu preguntó extrañamente, ¿no es un desierto? ¿Qué está pasando? Sistema, este es un oasis en el centro del desierto. Yuzu luego se dio cuenta de que había olvidado que había oasis en el desierto. Yuzu, puedes contarme sobre la situación aquí. El área de este desierto es mucho más pequeña que el desierto real, pero de hecho es 10 veces el área del parque principal. La mayor parte del área está cubierta de arena amarilla. Hay tres oasis de pie uno al lado del otro en el centro del desierto. El entorno de cada oasis es el mismo, y el área de cada oasis es similar al jardín principal. La entrada que conecta el desierto con el jardín principal se encuentra en este oasis en el medio. Es de día aquí, porque está conectado al jardín principal, y el tiempo no ha tenido tiempo de sincronizar afuera. Después de aproximadamente 24 horas, el tiempo aquí será el mismo que afuera. Esta es la situación general. Yuzu dijo extrañamente, mirando el área del desierto y el oasis, ¿cómo siento que este es el parque principal, y el que está afuera es el subparque? System explicó. Este no es el caso. El parque principal se llama el parque principal no por su área, sino porque está completamente conectado con el mundo Pokémon y es parte del mundo Pokémon. Independientemente del tamaño del subparque, solo puede considerarse como fragmentos espaciales. Si el parque principal ya no existe, perderán su apoyo y apoyo, y también desaparecerán. Yuzu asintió. Así es como es. Yuzu luego liberó a todos Gligar y Trapinch. Los Gligar se colocaron en el oasis de la izquierda, Trapinch y Fligón se colocaron en el oasis de la derecha. Debido a que el oasis en el medio tenía una entrada, Yuzu lo dejó vacío. Debido a que Gligar Boss y Fligón Boss han sido sometidos por Yuzu, los otros Gligar, Trapinch y Fligón son muy obedientes, y esos huevos de Pokémon también son colocados en sus respectivos territorios por Yuzu. Yuzu llamó a Gligar Boss y Fligón Boss y les dijo. En un espacio tan vasto, será tu hogar. Sé que tu relación no es buena, así que incluso te ayudaré a dividir el sitio. Recuerda no te metas conmigo en el futuro. Los dos Pokémon asintieron al mismo tiempo y luego regresaron a sus respectivos territorios. Después de hacer esto, Yuzu regresó y se bañó cómodamente, luego alimentó a Floete y Audino, y luego regresó a descansar. Acostado en su suave cama, Yuzu se sintió tan feliz. Antes de ir al desierto, no sintió nada. Después de salir y regresar, se dio cuenta de que la sensación en casa era realmente tranquilizadora. Después del segundo día Yuzu se levantó, vestido con pijama, golpeando a Yaun, con un lío de cabello, cuando bajó las escaleras aturdido, se sorprendió cuando Suzuki Mina llegó a trabajar. Wow, estaba muerto de miedo. Suzuki Mina acaricia el pecho. Resulta que el jefe ha vuelto. Pensé que era el ladrón de la tienda. Probablemente porque dormí demasiado bien anoche, Yuzu parecía despierto, se frotó los ojos y dijo. Buenos días. Suzuki Mina. Buenos días, por cierto, esos 50 huevos de Pokémon de Breeding Farm han llegado hace mucho tiempo, y no he podido contactarte, así que los puse en la tienda y coincé a venderlos. Después de escuchar las palabras de Suzuki Mina, Yuzu se puso un poco más sobrio y dijo. Entendido, esto es correcto. Hablando de Yuzu, miró detrás de Suzuki Mina y dijo. Un poco. ¿Por qué no viniste? Suzuki Mina dijo con una sonrisa. Me quedé en la cama en casa, ¿por qué no me levanté, así que me quedé en casa? Strawberry se quedó con él en casa. Strawberry es el esquiti que Suzuki Mina compró en la tienda por primera vez. Por lo general, cuando Suzuki Mina trabaja, siempre juega con fresas en la tienda. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 91. Puedes buscar Soy Pokémon Day Care Boss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Yuzu desayunó después de lavarse y luego fue al parque ecológico. Los bebés Pokémon que se conocieron estaban muy felices de ver a Yuzu regresar, y todos gritaban en Yuzu chirp chirp duiter. En este momento, una pequeña cosa apareció de repente en el grupo de bebés Pokémon de Uproar. Lo vi empujar hacia la izquierda, empujar hacia la derecha, sonriendo y perforando desde el medio de los dos se ve, y luego miré a Yuzu con curiosidad con dos ojos del tamaño de un frijol. ¿Budeu? ¿Por qué hay un Budeu en mi parque ecológico? Yuzu miró a este Budeu con curiosidad con visión divina. Budeu. Atributo. Hierba, veneno. Sexo. Femenino. Rasgo característico. Aguijón. Aptitud. Azure. Nivel. Capacidad. Este azul profundo aptitud de Yuzu con un halo azul es familiar. Yuzu recogió este Budeu se movió hacia el lugar donde el huevo de Pokémon se colocó originalmente debajo del árbol climático. Cuando llegué allí, resultó que el huevo de Pokémon que originalmente se colocó aquí se había ido. Este Budeu debería haber eclosionado del último de los 31 huevos de Pokémon genéticamente defectuosos y el que tiene la mayor aptitud. Yuzu felizmente acarició la pequeña mejilla de Budeu, y Budeu frotó felizmente la palma de Yuzu con su mejilla, e incluso los brotes en su cabeza se abrieron involuntariamente. En este momento, Yuzu descubrió de repente la diferencia entre este Budeu. Resultaron ser de color rojo brillante. En otras palabras, ¿este Budeu es en realidad un Pokémon brillante? Se dice que Shin y Pokémon siempre tiene algunas habilidades únicas. Yuzu levantó a Budeu a la altura de su vista con ambas manos y miró a izquierda y derecha. Excepto por la diferencia de color, no hay nada diferente. Budeu no sabía por qué Yuzu lo miró así. Los ojos del tamaño de un frijol mungo miraban a Yuzu tan constantemente, sin asustarse en absoluto. Yuzu hizo reír un puki, luego suavemente puso a Budeu en el suelo y dijo, está bien, ve a jugar. Budeu miró a Yuzu por un momento y se escapó torcidamente con pequeños pasos. Yuzu luego liberó a Audino y Floete, y luego le dijo a Audino, este será tu hogar en el futuro, todos se llevarán bien en el futuro. Audino, ya ves, tantos bebés Pokémon aquí tienen que confiar en ti para molestarme. Adinu. Las palmaditas de Audino hicieron una expresión de alivio en su pecho y parecía gustarle mucho Ecology Park. En ese momento, Floete ya había ido a buscar a sus pequeños amigos Murkrow, Bulpix y Oundour. Yuzu también agradeció especialmente a los Miltanks. Durante la ausencia de Yuzu, cuidaron bien a los bebés Pokémon. Todos ellos son Esencia, Ki y Espíritu. Ahora también son trabajos muy calificados de Ecology Park. El autor. Yuzu también les presentó a Audino, y tendrán que trabajar juntos para cuidar a los Pokémon en Ecology Park. Miltank da muchas bienvenidas al nuevo Audino, y Audino se lleva muy bien con ellos, y se convierte en una pieza pronto. Miltank también invitó a Audino a beber su propia leche Momoyo. Con la adición de Audino, un poderoso asistente, y estos Miltanks, Yuzu cree que su parque ecológico formará gradualmente un poderoso equipo de apoyo compuesto por Pokémon para ayudarlo a cuidar mejor el parque ecológico. En este momento, Yuzu sintió que también debería estudiar bien, de lo contrario, ¿cómo cuidaría a Pokémon en Ecology Park en el futuro? Como jefe de la guardería Pokémon, tengo un poco de conocimiento de Pokémon, lo cual es muy malo. Floete, que regresó a Ecology Park, estaba jugando al escondite con Chimecho, Bibillón y Linone que acababan de llegar al campo de flores. Esuelo no sabía cómo familiarizarse con Murkrow de repente. En este momento, Murkrow estaba de pie en la rama del árbol climático con una mirada de admiración, escuchándolo, no sabía de qué estaba hablando. Absol, que siempre ha sido una personalidad relativamente tranquila, ahora está tomando Bulpix y Oundour, acostado bajo el árbol del clima con los ojos cerrados y disfrutando de un raro tiempo de ocio. También hay Mutkip retozando junto al agua, Ebe cayendo sobre la hierba, Meditite dedicado a Calm Mind, Treco saltando en el bosque de Berri, Esuablu volando libremente en el aire y vine Snaki comiendo Berri. Todo esto se ve muy armonioso, parece que todo el parque ecológico está lleno del Fenergi. Yuzu también se sintió muy satisfecho en su corazón. Yuzu fue a ver a Gligar y Fligón en Desert Sub Park nuevamente, y los dos grupos parecían vivir juntos en armonía. Yuzu aún no ha preparado Pokeblock para ellos, y su comida es Berry en el oasis. Afortunadamente, hay muchas vallas en el oasis, y los tipos de hojas son muy ricos. Gligars y Fligons están muy satisfechos con él. Los Fligons están bien. Solían vivir en el lugar guardián, donde hay mucha comida y no se preocupan por morir de hambre, pero los Gligars son diferentes. Cuando estaban en el laberinto subterráneo, no tenían un día para comer tan lleno como lo hacen ahora, e incluso salieron en secreto al desierto a buscar comida. Los días aquí los hicieron sentir extremadamente felices. Yuzu también cumplió una promesa a Gligar Vos. Les dijo a los dos grupos étnicos que pondría el orbe guardián en el árbol climático en el jardín principal. Todos los días, todos los dos grupos étnicos pueden organizar que una parte de Pokémon sea llevada por el jefe al jardín principal para recibir el bautismo del orbe. Pero los requisitos son. 1. No puedes ir a demasiados Pokémon cada vez, 10 en un lote es lo mejor. 2. No cause problemas en el jardín principal y llévese bien con los Pokémon en el jardín principal. 3. Cuando dos grupos étnicos aceptan el bautismo al mismo tiempo, no se permiten conflictos. Fligon obedeció a su maestro y aceptó todas las condiciones sin dudarlo. Aceptar el bautismo del orbe es el deseo largamente acariciado del clan Gligar durante tantos años. Gligar Vos está demasiado feliz para ser feliz en este momento, por lo que no habrá oposición. Después de que Yuzu dejó el subparc del desierto y regresó al jardín principal, inmediatamente sacó el orbe guardián, luego cavó un agujero en el grueso tronco del árbol climático lo suficiente para que se colocara el orbe y puso el orbe. Tan pronto como apareció el orbe guardián en el jardín principal, todos los Pokémon inmediatamente sintieron un aliento cálido impregnando el jardín, e incluso las plantas desenrollaron sus ramas y hojas involuntariamente. Yuzu está muy satisfecho con el efecto del orbe guardián. Creo que con esta perla del tesoro, Ecology Park se volverá más vigoroso del Efe Energy en el futuro, y la probabilidad de que la descendencia de Pokémon tenga una alta actitud también aumentará. Sin embargo, este último efecto requiere la influencia del orbe en la influencia imperceptible de Pokémon en el jardín, imposible de repente tendrá un efecto. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 92. Puedes buscar Soy Pokémon Day Care Boss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Al regresar a la tienda desde Ecology Park, Suzuki Mina estaba saludando a un cliente. Yuzu se sentó detrás del mostrador de pago y encendió la computadora. Cuando Yuzu golpeó a Gligar Boss, aceptó dos condiciones, una es dejarlo usar Guardian Orb, y la otra es ayudarlo a evolucionar en Gliscor. La primera promesa Yuzu ya ha cumplido, y solo la segunda no se ha cumplido. Yuzu abrió el sitio web oficial de Allianz y encontró la sección de la tienda de Allianz. Hay algunos de los artículos más utilizados de Pokémon en la tienda de la Alianza en el sitio web oficial de la Alianza, incluyendo Evolution Stones, Evolution Items, Medicine Potion, Pokeballs, Special Pokeballs, etc. Todos estos están abiertos a la mayoría de los formadores, lo que puede considerarse como una alianza para la mayoría de los formadores. Bienestar. Por supuesto, aquellos que pueden disfrutar de este beneficio deben ser un ciudadano inocente de la Alianza. Una vez que haya cometido un delito, será incluido en la lista negra del sitio web oficial de la Alianza y no será elegible para abrir la tienda de la Alianza. Tanto el registro como el inicio de sesión en el sitio web oficial de la Alianza se basan en nombres reales y requieren información de identidad real. También hay algunos artículos muy preciosos en el área especial de la tienda de la Alianza, como el raro artículo de transporte de Pokémon, el aprendiz de habilidad, la poción de rango superior, etc., pero todos estos deben comprarse por mérito de la Alianza. Siempre que sea un ciudadano legal de Alianza, cuando haga contribuciones a Alianza, su información de identidad será marcada por Alianza con una cierta cantidad de puntos de mérito basados en el tamaño de la contribución. Estos puntos de mérito determinarán si puede abrir el área especial de la tienda Alianza. Por supuesto, estos puntos de mérito no solo tienen este efecto, sino que también representan su posición en la Alianza de manera invisible. Aunque la Alianza Pokémon ahora predica una sociedad donde todos son iguales, no hay igualdad absoluta en ningún lugar ni en nada, y el establecimiento de puntos de mérito es así, lo que divide invisiblemente a los ciudadanos de la Alianza en niveles. Por supuesto, los puntos de mérito también son una especie de equidad hasta cierto punto, porque este sistema es efectivo para todos los ciudadanos legales de Alianza. Esto es lo mismo que el concepto de trabajar más y obtener menos en el país anterior de Yuzu. Si quieres tener un estatus y poder más altos, tienes que trabajar duro y luchar por ello tú mismo. La identidad de la Alianza Legaki Trainer mencionada anteriormente también está relacionada con el sistema de puntos de mérito. Hay dos tipos de entrenador de la Alianza, uno es el entrenador practicante suelto que no está dispuesto a unirse al sistema de la Alianza, y el otro es el entrenador de la Alianza cuyo nivel de Alianza está registrado. Ambos tipos de entrenadores pueden obtener puntos de mérito de la Alianza, y ambos pueden mejorar su estado en la Alianza en virtud de sus puntos de mérito. Sin embargo, estos últimos pueden confiar en los puntos de mérito para servir dentro de la Alianza y obtener muchos recursos y capacitación de la Alianza, y este tipo de beneficios afectará a las generaciones futuras. El profesor Pokémon local puede recibir tres Pokémon de inicio como uno de ellos. En otras palabras, no importa cuántos puntos de mérito haya ganado Loose Practitioner Trainer, y cuánto crédito haya hecho por Alianze, su bendición solo puede proporcionar una sombra fresca para sí mismo y no puede ayudar a nadie en la familia. Y los puntos de mérito de Alianze Trainer no solo se beneficiarán a sí mismos, sino que también beneficiarán a los miembros de la familia. Incluso si los puntos de mérito alcanzan un cierto nivel, los miembros de su familia estarán protegidos por Alianze después de su accidente. Esto puede considerarse Pokémon Alianze para ganarse a la abrumadora mayoría de los entrenadores. Por lo tanto, los entrenadores del mundo Pokémon abrumadora mayoría son entrenadores de la Alianza. Es solo que los puntos de mérito no son fáciles de obtener. Yuzu es actualmente solo un entrenador practicante suelto, porque nunca ha registrado su identidad de entrenador y, por supuesto, no tiene puntos de mérito en absoluto. Yuzu abrió la tienda de la Alianza esta vez para comprar un Razor Fan para Gligar Boss. Razor Fan es solo un artículo de evolución ordinario. Aunque el precio no es bajo, puedes comprarlo si tienes dinero. También fue la primera vez que Yuzu compró algo en la tienda Alianze. Afortunadamente, no fue complicado de operar. Después de un tiempo, Yuzu encontró una foto de Razor Fan. Hizo clic en la opción de compra, completó la dirección de entrega y pagó a través de su cuenta, y el resto estaba esperando a ser entregado. En este momento, Suzuki Mina ya había despedido a los invitados y se acercó. Yuzu la vio venir y le dijo, ¿Sabes que Pokémon Day Carre tiene nuestro propio sitio web? Este sitio web fue creado por el propio Yuzu antes. Es muy sencillo. Solo tiene información básica sobre Pokémon Day Carre y cierta información sobre los huevos de Pokémon que se venden en las tiendas. Suzuki Mina negó con la cabeza y dijo, no sé, no me lo dijiste antes. Yuzu abrió el sitio web de Pokémon Day Carre y luego saludó a Suzuki Mina, indicándole que viniera. Después de que Suzuki Mina se acercó, Yuzu le dijo, mira, nuestra guardería Pokémon es demasiado ordinaria de acuerdo con el modelo de negocio actual. Hay innumerables guarderías Pokémon grandes y pequeñas como la nuestra en Oen. Si continúas haciendo esto durante toda la vida, no saldrás adelante. Después de escuchar las palabras de Yuzu, Suzuki Mina asintió, dijo, lo que dijiste tiene sentido, pero ¿qué quieres hacer? Yuzu pensó por un momento y dijo, después de que estábamos esperando la venta de este lote de huevos Pokémon en la tienda, detuvimos el negocio ordinario de huevos Pokémon y vendimos Pokémon Bebé, y solo vendimos Pokémon Bebé con alta actitud. Después de escuchar los pensamientos de Yuzu, Suzuki Mina presentó su propia opinión. Si haces esto, habrá muchos problemas. La primera es la fuente de los jóvenes Pokémon. Los Pokémon jóvenes con alta actitud no son fáciles de obtener, y la granja de cría ordinaria no lo suministrará. En segundo lugar, el precio de los huevos de Pokémon de actitud alta es mucho más alto que los huevos de Pokémon ordinarios, sin mencionar al Pokémon Bebé, el Pokémon Bebé de actitud verde más común tiene un precio de mercado de más de 100.000, por lo que muchas personas no pueden pagarlo. Estos son solo dos de los temas más importantes, aparte de esto, y hay muchos, muchos temas que deben considerarse. Después de que Suzuki Mina terminó de hablar, Yuzu se rió y dijo. Pensé en una solución para estos dos puntos. Ya tengo un bebé Pokémon con una alta actitud. Esta vez salía por esto. No te preocupes por esto. En segundo lugar, los Pokémon de high aptitudes siempre han tenido escasez de compradores. No tiene que preocuparse por perder clientes en absoluto. Sin esos clientes ordinarios, algunos clientes de alta gama acuden a nosotros. Además, la venta de un Pokémon de alta actitud vale completamente varios huevos de Pokémon ordinarios. Tomamos la ruta boutique, y fue mucho más fácil que ahora. Hay tanta gente en OEN, el número de entrenadores es incontable, además de otras regiones, hay más entrenadores, por lo que no hay necesidad de preocuparse por los problemas de los clientes. Suzuki Mina no está de acuerdo con la idea optimista de Yuzu. OEN y Pokémon World tienen muchos entrenadores, pero no necesariamente vienen a nosotros. Yuzu dijo misteriosamente. Depende de nuestras características atraerlos, y también pensé en un plan de alivio de la pobreza. Suzuki Mina dijo perplejo. ¿Características? ¿Plan de alivio de la pobreza? ¿Qué quieres decir? Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 93. Puedes buscar soy Pokémon Day Care Boss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Yuzu. Primero, hablemos de las características. En el futuro, usaremos dos tipos de Pokémon como nuestros productos principales, y luego venderemos otros tipos de Pokémon cada 3 a 5. A través de estos dos Pokémon especiales, haremos famosa a nuestra guardería Pokémon, para que más entrenadores conozcan nuestra guardería Pokémon. Suzuki Mina. Tu idea es muy buena, pero si quieres lograr este efecto con dos tipos de Pokémon, estos dos tipos de Pokémon deben ser lo suficientemente raros, y otras guarderías Pokémon no pueden conseguirlo. Yuzu dijo con una risa. ¿Qué piensas de Trapinch y Ligar? Suzuki Mina dijo. Si son estos dos tipos de Pokémon, por supuesto que estará bien. La evolución final de Trapinch es el Fligón of Dragon Type. Dragon Type Pokémon es reconocido como un Pokémon raro, especialmente el tipo extremadamente raro de Fligón. Y como Pokémon de tipo Dragón, Fligón es fuerte, sin perder la raza ante los tres Pokémon iniciales de Allianz. Además, el Fligón del desierto tiene una apariencia sobresaliente. No solo a los entrenadores masculinos les gusta, sino también a las entrenadoras femeninas definitivamente serán populares. Después de escuchar el análisis de Suzuki Mina, Yuzu asintió, pensé para mí mismo. Como era de esperar, mi familia solía hacer negocios y el análisis estaba muy bien hecho. Suzuki Mina continuó lentamente. Gligar puede no ser tan raro como Trapinch en términos de rareza, pero también es un Pokémon raro. Y el tipo de evolución de Gligar Gliscor también es un Pokémon muy poderoso, y no perderá mucho en fuerza para Fligón. Lo más importante es que Pokémon como Gligar no es común en Oen. Se distribuye principalmente en la región de Chengdu y la región de Shino. El número de Gligar en la región de Oen es muy pequeño. Por lo tanto, para la mayoría de los entrenadores, tiene suficiente frescura. Yuzu asintió, como era de esperar, fui a la escuela de entrenadores y conozco muy bien a Pokémon. Después de escuchar la explicación de Suzuki Mina, Yuzu dijo, tengo estos dos tipos de Pokémon en mi mano, así que no te preocupes por eso ahora. Suzuki Mina se sorprendió y dijo, ¿en serio? Si realmente tienes estos dos tipos de Pokémon, jefe, entonces tu idea es realmente posible. Yuzu, por supuesto que sí, ¿de qué puedo hacer para mentirte? Suzuki Mina jugó dijo con una sonrisa, no esperaba jefe, no eres viejo, no eres lo suficientemente joven. Yuzu dijo con orgullo, eso es. Después de hablar, Yuzu señaló el sitio web en la computadora y le dijo a Suzuki Mina, tengo la intención de usar este sitio web como nuestro canal principal para promocionar Pokémon de Ikare. Mi plan es que vendamos tres Pokémon Actitude Verdes, dos Trapinch y un Gligar cada mes, y luego publiquemos la información de Pokémon en el sitio web, esperando la consulta de los clientes. Hay tres bebés Pokémon en un mes. Parece que el número es muy pequeño, pero su facturación es docenas de veces mayor que la de los huevos de Pokémon ordinarios que vendemos. Planeó establecer el precio de Trapinch en 5 millones, 10 mil, y el precio de Gligar en 4 millones, 10 mil, que es el mismo que el precio de Pokémon raros en el mercado. Suzuki Mina asintió, el precio de Yuzu es muy razonable. Yuzu continuó. Estamos tomando la ruta boutique. No tenemos que preocuparnos por vender tres Pokémon, porque a través de la promoción del sitio web, no solo se puede ver el reconocimiento de la región de Owen, sino que las personas de otras regiones también pueden verlo. Así que tengo un plan. Pokémon es una criatura inteligente como nosotros. Cuando elegimos Pokémon, Pokémon también nos está eligiendo a nosotros. En la tienda en persona. A través de este proceso, podemos entender a esta persona hasta cierto punto. Creo que un Pokémon raro de green aptitude definitivamente vale la pena un entrenador para hacer este viaje en persona. Si el comprador tiene problemas de carácter obvios, tenemos el derecho de negarnos a continuar la transacción. Por supuesto, tenemos que escribir estas regulaciones claramente en el sitio web para evitar disputas. Aunque el efecto de este enfoque puede no ser demasiado obvio, todavía hay beneficios. Suzuki Mina no ha oído hablar de ninguna guardería Pokémon que ayude a Pokémon a observar a su futuro entrenador, y sentir que su jefe es realmente extraño. Sin embargo, lo que dijo Boss también es razonable, frente a un trappings de aptitud verde obligar, definitivamente no hay menos entrenadores dispuestos a venir aquí. Suzuki Mina pensó por un momento y dijo, si quieres hacer esto, tu sitio web definitivamente no es bueno, es demasiado áspero y creo que todavía necesitas contratar a alguien para que te ayude a administrar este sitio web. Yuzu pensó por un momento, asintió y dijo, tienes razón, tienes que encontrar a alguien que mire hacia atrás. Está bien, he terminado de hablar sobre las características, ¿tienes algún otro comentario? Suzuki Mina pensó por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo, no, ya has pensado en la mayoría de las preguntas. Te preguntaré si hay algún problema en el futuro. Yuzu, bueno, eres el único personal de Pokémon de Ikare. Puede hacer preguntas en cualquier momento. Luego hablaré de mi plan de alivio de la pobreza. Suzuki Mina asiente, escucha bien. Yuzu, también sabes que aunque la gente puede comer y vestirse cálidamente hoy en día, no hay muchos niños que puedan convertirse con éxito en Trainer. El problema con los Pokémon de inicio es que son el primer obstáculo en el camino hacia el entrenador. Muchos hogares infantiles no son muy ricos, por lo que querer un Pokémon con un precio verde de aptitud de alrededor de unos 100.000 es una historia de fantasía. Entonces, en circunstancias normales, elegirán el Pokémon aptitud de rojo, naranja y amarillo como la siguiente mejor cosa. Después de todo, estos Pokémon aptitudes son solo unos 3 más caros, y todavía pueden permitírselo. Pero estos Pokémon de aptitud están limitados por aptitud, y los logros no serán muy altos. La mayoría de los entrenadores tienen sentimientos especiales por sus Pokémon principiantes. Incluso si obtienen otros Pokémon con alta aptitud en el futuro, definitivamente se sentirán incómodos cuando vean Pokémon de inicio que son cada vez menos capaces de mantenerse al día con su propio ritmo. Entonces, hice un plan para comprar Pokémon en cuotas. Suzuki Mina dijo perplejo, puesta en escena. ¿Qué quieres decir? Yuzu dijo, te daré un ejemplo. Por ejemplo, nuestro Trapinch tiene un precio de 5 millones, 10 mil. Definitivamente es difícil para las familias comunes pagar 5 millones, 10 mil de una sola vez, pero el ahorro del 5 millones, 10 mil por ciento de 10 aún se puede pagar. Así que le permitimos dividir el 5 millones, 10 mil en 10 años y pagar 510 mil cada año. Cuando se conviertan en entrenadores, sus ingresos definitivamente serán diferentes a los de antes. Debería ser fácil pagar el 5 millones, 10 mil. Por supuesto, la persona que maneja nuestro negocio debe registrar claramente la información de identidad con nosotros, incluida la dirección de la casa, los padres y parientes cercanos, etc. De lo contrario, perderemos si reniega de una deuda. Además, hay restricciones de cuotas para este negocio, y debe ser manejado por personas que realmente no pueden pagar Pokémon, de lo contrario no les he dado tantos Pokémon. Los detalles específicos de implementación de este asunto tienen que ser resueltos. Después de escuchar la explicación de Yuzu, Suzuki Mina entendió de qué se trataba esta compra de instalación y dijo, jefe, tiene tantas ideas. Por supuesto, Yuzu no le diría que esta no era su propia idea, sino que simplemente tomó prestadas las prácticas de muchos negocios en su vida anterior, por lo que dijo modestamente, ¿dónde, dónde? Suzuki Mina, ¿pero alguien realmente querrá hacer esto? Yuzu, ya sea que lo tenga o no, no confiamos en este método para ganar dinero. Estoy totalmente para ayudar a aquellos niños que sueñan con convertirse en entrenador. De lo contrario, ¿por qué debería molestarme con esto, y mi Pokémon no se preocupará por vender? Yuzu pensó, ni siquiera cobro intereses, ¿qué quieres? Esos cachorros pagados en cuotas en la vida anterior todos tienen intereses. Y mi período de pago es anual, no mensual. El plan de Yuzu se basa principalmente en la práctica de comprar una casa en una hipoteca de vida anterior, pero no hay intereses, puramente por buenas acciones. Yuzu dijo, además, ni siquiera tiene este coraje. ¿Cómo esperas que sea un entrenador? Si no se atreve a hacer este negocio, significa que no quiere ser un entrenador tanto. Pensando, es mejor ser una persona común obediente y honestamente. Después de escuchar las palabras de Yuzu, Suzuki Mina pensó que tenía sentido, por lo que no dijo mucho. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 94. Puedes buscar Soy Pokémon Day Care Boss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Luego, Yuzu y Suzuki Mina discutieron muchos detalles de estos dos planes, y no se detuvieron para almorzar hasta el mediodía. Al mediodía, la tía Meiko llegó a la tienda. La razón principal es que Yuzu no habló con la tía Meiko cuando salió. Yuna vino a jugar con Yuzu hace dos días y descubrió que Yuzu no estaba allí, por lo que habló con su madre. Yuzu había estado fuera durante varios días, no se pudo contactar el teléfono y no hubo respuesta, por lo que la tía Meiko y los demás han estado preocupados. Tía, solo salgo a encontrarme con mis amigos. ¿De qué hay que preocuparse, no crees que no tengo nada que hacer? Hablando de Yuzu, giró un círculo, mostrando que estaba intacto. Por supuesto, no le diría a la tía Meiko que no conoció a ningún amigo, sino que fue a explorar en el desierto. Además, además de Robert, ¿dónde tenía otros amigos? La tía Meiko le da unas palmaditas en la espalda a Yuzu y dijo, está bien. Si no puedes volver la próxima vez, tendrás que decirnos a dónde vas, de lo contrario nos hará preocuparnos por nada. Yuzu abrazó apresuradamente el brazo de la tía Meiko y dijo por favor. Entendido, no será así la próxima vez, lo prometo. La tía Meiko aboceteó la mano que Yuzu sostenía su brazo y dijo, no es cierto, solo conócelo. La próxima vez que me atreva a mirarme así. Hablando de la tía Meiko, levantó la mano para golpear a Yuzu. Yuzu rápidamente pidió misericordia, dijo con una sonrisa. No te atrevas, no te atrevas. La tía Meiko vino aquí después del almuerzo, porque tenía que ir a trabajar por la tarde, así que habló con Yuzu por un tiempo y se fue. Después de que la tía Meiko se fue, Yuzu contactó a la persona que ayudó a diseñar el sitio web de Pokémon Daycare antes, y quería que modificara el sitio web por sí mismo. Yuzu también conoció a esta persona accidentalmente en internet. En ese momento, publicó una tarea de diseño de un sitio web en internet, y esta persona la tomó. Después de que las dos personas conversaron varias veces en internet, Yuzu descubrió que esta persona no era mala y se mantuvo en contacto con él. Oye, hermano, ¿estás allí? Sí, ¿qué pasa? Esta persona no habla mucho. Cuando hablo con Yuzu, normal siempre pregunta qué pregunta Yuzu y qué responde. Yuzu no sabe cuál es su nombre, solo sabe que su nombre neto es Spealball, que suena lindo y no coincide con su personalidad en absoluto. Quiero cambiar el sitio web que diseñaste para mí antes y hacerlo más grande. ¿Cómo cambiar? Después de escuchar lo que dijo, Yuzu envió todas sus solicitudes y la dirección de Pokémon Daycare, diciendo, esta es la dirección de nuestra Pokémon Daycare. Lo agregas a la que te acabo de decir posición. Está bien, lo he recibido y te notificaré si he terminado. En este momento, Yuzu envió un mensaje y dijo, hermano, ¿puedes ayudarme? ¿Qué está ocupado? Dijiste. Eso es todo, ya sabes, soy una guardería Pokémon. Me gustaría pedirle a alguien que me ayude a mantener y administrar el sitio web, solo preguntándome si tiene algún conocido que presentarme. Después de enviar este mensaje, Yuzu agregó otro. Puedes estar seguro, serás tratado favorablemente y no tratarás mal a tus amigos. Speal dudó por un momento y envió un mensaje. ¿Qué piensas de mí? ¿Tú? Por supuesto que estás mejor, pero ¿no tienes otros trabajos? No, mientras no haya ningún problema de tu lado, estaré bien. Mientras quieras, por supuesto que estaré bien, pero todavía no sé dónde estás y estará demasiado lejos para mí. Vivo en Rusboro City, no muy lejos de ti. ¿Ciudad de Rusboro? Esa es una gran ciudad. ¿Por qué pensarías en trabajar en mi pequeño pueblo? Para la pregunta de Yuzu, Speal no respondió en absoluto. En cambio, envió un mensaje respondiendo, estaré en tu casa en unos días. Cuando llegue el momento, el sitio web también será revisado y mostrado a usted. Con respecto a la bola Speal, no respondió a su propia pregunta, y Yuzu no profundizó en ella. Después de todo, todos tienen cosas que no quieren decir. Bueno, esperaré a que vengas. Después de terminar la charla con Speal Ball, Yuzu fue a Ecology Park y encontró audio. Yuzu, Audino, quiero ayudar a Trapinch y Ligar a hacer Pokeblock. ¿Puedes ayudarme? El Pokeblock que Yuzu quiere hacer es el Pokeblock Universal de Ground y Pokémon recompensado por el sistema. Después de escuchar las palabras de Yuzu, Audino ciertamente no estuvo de acuerdo, pero estaba muy feliz de poder ayudar a Yuzu. Aparte de esto, Yuzu también llamado Mil Tanks y Chimecho, porque hay demasiados Gligar y Trapinch, Yuzu y Audino deben estar demasiado ocupados. Ground es la receta Universal de Pokeblock de Pokémon. La valla necesaria es la valla muy común. Está disponible en el Bosque de Berry en el Parque Principal de Ecology Park y el Oasis del Desierto. No necesitas Yuzu para comprarlo. Los Gligars son responsables de recoger Berry y ponerlo en la canasta. Los Fliggons usan sus pies para levantar la canasta llena de Berry al jardín principal y ponerla frente a Yuzu. Después de un tiempo, se recogen todas las vallas necesarias. Yuzu, el mezclador de vallas utilizado para hacer Pokeblock, ya estaba listo. Cuando Berry estaba en su lugar, Yuzu y los demás comenzaron a trabajar. Mil Tanks y Chimecho se encargaron de cortar Berry con un cuchillo de acuerdo con los requisitos de Yuzu. Deben ser aproximadamente del mismo tamaño, no demasiado grandes o demasiado pequeños, todos cortados en trozos del tamaño de un pulgar. Yuzu le pidió a Chimecho que usara confusión para manipular el cuchillo para cortar a Berry. No ha pasado mucho tiempo desde que Chimecho acaba de aprender la habilidad de confusión, y el uso de su propia fuerza interior es muy difícil, por lo que Yuzu espera usar este método para que gradualmente sepa cómo usar la confusión con más detalle. El trabajo de Yuzu y Audino es poner diferentes tipos de Berry que han sido cortados en cubos en una cierta proporción en el mezclador de Berry, y luego operar el mezclador de Berry para convertirlo en Pokeblog. El proceso de producción de Pokeblog no es complicado, a lo sumo los pasos son un poco engorrosos. La dificultad para hacer Pokeblog es siempre la adquisición de recetas. ¿Qué proporción de Berry se puede mezclar para hacer una Pokeblog adecuada para Pokémon? Siempre ha sido un problema por el que todos los cuidadores están muy preocupados. Una gran cantidad de Berry puede obtener Pokeblog siempre que se mezclen y se pongan en el mezclador de Berry. Sin embargo, hay tantos tipos de Berry. Pokeblog hecho sin la receta correcta no solo puede no ser beneficioso para Pokémon, sino que puede ser dañino. Así que cada tipo de receta de Pokeblog es el esfuerzo minucioso de innumerables criadores. Al igual que el Pokeblog vendido por Devon Corporation, esos son los resultados de la minuciosa investigación de los criadores de Pokémon bajo el nombre de su compañía. Son secretos comerciales e imposibles. El Pokeblog comido por Pokémon en el jardín principal del parque ecológico Yuzu está ordenado a Devon Corporation. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 95. Puedes buscar Soy Pokémon Day Carebos en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Debido a que hay demasiados Pokeblogs para hacer, Yuzu pasó toda la tarde haciendo Pokeblogs con Audino en Ecology Park. Pero Yuzu pronto descubrió que la velocidad de hacer Pokeblogs por sí mismo no es tan rápida como audio, y la calidad del Pokeblog producido es ligeramente inferior a la hecha por audio. Yuzu estaba muy insatisfecho con esto, por lo que trabajó más duro y con más cuidado en la producción, pero al final falló miserablemente, Yuzu no tuvo más remedio que renunciar a su comparabilidad. Como se esperaba de Pokémon, asistente de la enfermera Joy. Los Pokeblogs terminados se colocaron en el almacén del jardín principal. Yuzu instruyó a Mil Tanks para que fuera responsable de alimentar a Gligar, Trapinch y Fliggons todos los días. Debido a que hice demasiadas Pokeblogs ayer, me sentí muy cansado, por lo que Yuzu durmió muy profundo por la noche. No fue hasta las 2.8 en punto del día 9 que sus ojos se abrieron y se estiraron para levantarse. Yuzu, que acababa de levantarse, abrió la ventana y quiso cambiar el aire de la casa, pero tan pronto como se abrió la ventana, muchas personas en la calle de abajo señalaban con el dedo a su casa. ¿Qué pasa? ¿Hay algo mal con mi casa? Entonces Yuzu se puso apresuradamente la ropa y corrió escaleras abajo. Tan pronto como Yuzu bajó las escaleras, vio a mucha gente parada afuera de la puerta de la tienda, y se estiró señalando con el dedo de vez en cuando. Yuzu se movió hacia Suzuki Mina, que había estado en la tienda hace mucho tiempo, y preguntó. Hermana Mina, ¿qué pasó? ¿Por qué es tan animado afuera? Suzuki Mina suspiró, impotente se movió hacia la puerta, señaló la puerta y dijo. Lo entenderás si sales y ves por ti mismo. Yuzu todavía llevaba zapatillas en este momento, y llevaba pijamas y pijamas adentro. Solo había una chaqueta en el exterior, y caminó hacia la puerta con una pata pat. Tan pronto como llegó a la puerta, Yuzu vio un Pokémon marrón tirado en la puerta. ¿Quién más podría estar sin Linone? ¿Por qué estás aquí? Linone vio a Yuzu cuando Yuzu se acercó. En este momento, abrió los ojos y miró a Yuzu, luego señaló el marco de la puerta. Yuzu no entendía lo que significaba en absoluto, por lo que lo ignoró. A excepción de los Pokémon bebés, todos los Pokémon en Ecology Park, Yuzu les dio acceso gratuito, pero prefieren quedarse en Ecology Park. Pocos Pokémon querrían salir. Cruzando Linone, Yuzu salió para ver lo que estaba sucediendo afuera, pero estaba rodeado de vecinos tan pronto como salió. Pequeño Yu, ¿este Pokémon es tuyo? Verdadero Ki. Una de las tías señaló el techo de la casa de Yuzu y dijo. Sí, sí, este es Fligón, solo lo he visto en la televisión. Un tío interrumpió. Realmente, yo también conozco a este Pokémon. El pequeño Yu se está volviendo cada vez más próspero, hay tan grandes Pokémon. Las siete tías y ocho tías que rodearon a Yuzu hablaron a la vez y dijeron algo que felicitaba a Yuzu. El ruidoso Yuzu se despertó inmediatamente antes de despertarse. Yuzu se movió hacia el techo de su casa en la dirección que estaban señalando, y vio a Fligón Boss acostado tranquilamente en el techo de su casa tomando el sol, sacudiendo su delgado y robusto Duinstree que de vez en cuando. Yuzu está un poco preocupado por si su techo será disparado por su cola. Fligón Boss se ve muy prestigioso. Con su cuerpo que es la mitad del tamaño de otros Fligons, se ve lleno de manera imponente. Además, su nivel ya es extremadamente alto y tiene un aura propia. Ellos miraron. Este es mi Pokémon. No es nada inusual. Vámonos si no tienes nada que hacer. Si rodeas mi puerta así, mi negocio no será fácil de hacer. Mirando al vecino Yuzu que había desaparecido, dejó escapar un largo suspiro de alivio y luego se movió hacia el jefe Fligón en el techo, haciéndole señas para que bajara. Al ver a su dueño haciéndole señas, Fligón Boss batió sus alas, voló lentamente desde el techo y aterrizó frente a Yuzu. Yuzu preguntó. ¿Por qué saliste corriendo y te quedaste en el techo? Leí. Fligón Boss miró a Yuzu con sus brillantes ojos rojos y luego gritó. Yuzu rápidamente ayudó a su cabeza y dijo. Soy tan estúpido que te preguntaría. No puedo entenderte. Luego agitó la mano y dijo. Olvídalo, estás dispuesto a quedarte en él y permanecer en él, pero tienes que prometerme que no puedo causar problemas ni lastimar a la gente de la ciudad sin ninguna razón. Fligón asintió y luego voló hacia el techo nuevamente, entrecerrando los ojos para continuar tomando el sol. Cuando Yuzu regresó a la tienda y se encontró con Linone en la puerta, lo miró y pensó. ¿Qué pasó hoy? Dos de ellos salieron corriendo. De hecho, lo que Yuzu no sabía era que Linone salió a cumplir el acuerdo con Yuzu. Cuando Yuzu se los llevó, dijo que serían contratados como guardianes de Pokémon Day Care Pokémon, con comida y alojamiento. Ahora Linone no se preocupa por la comida y el alojamiento en Yuzu, pero no ha hecho nada y lo siente mucho. Audino, que también fue contratado, ya ha comenzado a ayudar a Yuzu a cuidar de Pokémon y hacer Pokéblock. ¿Cómo puede no hacer nada? Así que tomó la iniciativa de venir a mirar la puerta. De hecho, se olvidó. Aparte de eso, hay un Esuelou que no ha hecho nada. Esuelou ha estado luchando con Murkrow en estos días, entonces, ¿cómo puedo recordar otras cosas? En cuanto a Fligón Boss, es porque siente que dado que Yuzu ya es su propio maestro, tiene la responsabilidad de permanecer a su lado para proteger su seguridad. ¿Qué tal si te alojas en Ecology Park? Así que salió corriendo, e incluso le dio el asiento del jefe a otro Fligón en el clan. A partir de hoy no será Fligón Boss, se llama Abit Fligón. Yuzu no entendía a Pokémon y, por supuesto, no sabía lo que estaban pensando o por qué lo hacían, pero no pensaba mucho. Yuzu regresó a la tienda y le dijo a Suzuki Mina, quien estaba llena de dudas. Los dos Pokémon en la puerta y afuera son míos, y serán responsables de ver la tienda en el futuro, independientemente de ellos. Suzuki Mina asintió y dijo. Entendido. Entonces Yuzu se apresuró a lavarse. Pero pronto se informó el hecho de que un poderoso Fligón yacía en el techo de la guardería de Yuyu en la ciudad, y Yuzu, el propietario de la guardería de Yuyu, rápidamente se hizo famoso en la ciudad. Originalmente, la gente de la ciudad conocía la guardería de Yuyu, la única guardería Pokémon de la ciudad. Simplemente no sabían el nombre del dueño de Pokémon de Ikare. Ahora Yuzu casi se ha convertido en una celebridad en la ciudad. Verdanturft Town no es una gran ciudad, y apenas hay un entrenador famoso. Lo único con un poco de reputación es su entorno de convalescencia. Ahora que Yuzu es una persona, por supuesto que es fácil de difundir. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 96. Puedes buscar Soy Pokémon de Ikarebos en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Después de que Yuzu terminó de lavarse, luego fue al parque ecológico. Lo primero después de lavarse cada mañana es entrenar con Pokémon, que es esencial. Los 31 jóvenes Pokémon todavía se someten a un entrenamiento de rendimiento simple. Acaban de nacer, y aparte del entrenamiento de rendimiento adecuado, no son adecuados para hacer nada más. En cuanto a los otros Pokémon, la mañana es el momento para el entrenamiento de habilidad. Desde que Chimecho aprendió Confusión, Yuzu ha reducido su tiempo de mente tranquila y ha aumentado su tiempo de entrenamiento para la fuerza interior. Por esta razón, Yuzu personalizó especialmente una gran cantidad de bolas de hierro sólido del tamaño de un puño. Yuzu aumentará apropiadamente el número de bolas de hierro que controla de acuerdo con el crecimiento de Chimecho y Nerforce todos los días. En cuanto a la misión original de Chimecho de enseñar a 1000 Tanks a Elbeya, Yuzu se la entregó a Audino. Los 6000 Tanks de Yuzu también tienen tareas de entrenamiento todos los días. Además de aprender Ability albeya, el entrenamiento diario de rendimiento también es esencial. Solo de esta manera pueden producir leche Momoo de mejor calidad. Originalmente, Yuzu quería que Fligón enseñara a Absol a aprender la habilidad de lanzallamas, pero se rindió después de pensarlo. Aunque Absol no tiene mucha habilidad y tiene una amplia gama de ataques, la habilidad se puede aprender en cualquier momento. Big Fligón no correrá allí de todos modos. Lo importante es que todavía no puede comprender completamente la habilidad de la visión futura. La habilidad de Futur Exigta aporta más que solo una capacidad de ataque a Absol, también mejora la capacidad de percepción y la capacidad predictiva de Absol en todos los aspectos. El Absol de Yuzu está acostumbrado a ir directo en la pelea, atacando con todas sus fuerzas, muy directo. Yuzu no tiene la intención de cambiar su hábito. Después de todo, cada Pokémon tiene su propia personalidad y su propio método de batalla único. En lugar de permitirles adaptarse a su propio entrenador, es mejor que el entrenador intente cooperar con ellos. Es la fuerza principal en la batalla. Por lo tanto, para un Pokémon que lucha directamente, la percepción sobresaliente y la capacidad predictiva son muy importantes. Originalmente, Yuzu quería dejar que Absol aprendiera la habilidad de la mente tranquila, dejándola mejorar la fuerza interior para lograr el efecto de dominar completamente la visión futura. Pero todos los Pokémon de Yuzu no tendrán esta habilidad, y el propio Yuzu no la enseñará, por lo que este asunto tuvo que ser archivado. Al final, Yuzu solo pensó en la forma más tonta. Future Sigt es una habilidad que requiere Stoppile para usar. Yuzu deja que Absol use esta habilidad continuamente, tratando de hacer que use la habilidad lo más rápido posible cada vez. No solo eso, Yuzu también requiere que al usarlo, debes sentir constantemente los cambios en la energía del tipo psíquico a tu alrededor, y luego encontrar las reglas del cambio. Como Pokémon de tipo oscuro, Absol es muy sensible a la energía del tipo psíquico, por lo que Yuzu espera que esto lo ayude a comprender mejor el uso de la habilidad del tipo psíquico. La llamada práctica hace la perfección, Yuzu siente que incluso si el método es estúpido, el efecto está destinado a estar allí. Vivillon Genetic de Yuzu ha alcanzado la habilidad sobresaliente de Kiberdance, por lo que Yuzu hace que todo su entrenamiento de habilidad actual gire en torno a Kiberdance. Aunque la actitud de Vivillon es más sobresaliente que la de otros Pokémon, tiene deficiencias raciales obvias, y Kiberdance, la habilidad, puede compensar las deficiencias de Vivillon. Yuzu ha preparado un ventilador muy grande, lo que permite a Vivillon volar mientras usa Kiberdance a Vili y tiene el enorme viento generado por el enorme ventilador. Al principio, Vivillon Flying era muy extenuante, y mucho menos Kiberdance, incluso el vuelo normal no se podía mantener. Sin embargo, el Pokémon de actitud azul es el Pokémon de actitud azul. La percepción de Vivillon es muy alta. No pasó mucho tiempo para que dominara la habilidad de volar en el viento. Aunque todavía no puede usar Kiberdance sin problemas con fuertes vientos, sus habilidades de vuelo han mejorado muy rápidamente. Yuzu cree que no pasará mucho tiempo antes de que pueda volar con fuertes vientos mientras usa Kiberdance Ability. Vivillon también es un Pokémon muy trabajador, y el nivel de esfuerzo no es peor que Absol. Yuzu a menudo lo ve entrenando solo cuando otros Pokémon están descansando. Probablemente haya tenido la experiencia de ser abandonado. La obsesión de Vivillon con la fuerza es muy seria. El entrenamiento diario es muy duro. Su cuerpo tendría problemas tarde o temprano. D. Pero incluso con la supervisión de Yuzu, su volumen de entrenamiento es más que otros Pokémon, incluso Absol no puede igualarlo. Esto debe considerarse como un problema a nivel psicológico de Vivillon. Yuzu a menudo lo resuelve, pero el efecto no parece obvio. Floete ha practicado recientemente con dos habilidades, una es la habilidad terreno brumoso de la categoría de variación tipo de Hada, y la otra es la habilidad de tipo de Ataquemomblas del tipo de Hada. Estas dos habilidades le fueron enseñadas por Audino. Floete es un Pokémon puro de tipo Hada. La habilidad de tipo de Hada disponible hasta ahora solo tiene un viento de Hadas básico, que tiene deficiencias obvias en la ofensiva, por lo que Yuzu tiene la intención de dejarlo aprender la habilidad Moonblast. De hecho, la habilidad de tipo de Ataque de tipo Hada en la que Audino es mejor es Datslingleam, pero Datslingleam como una habilidad de Ataque Especial tiene un alcance no tan lejano como Moonblast, y su poder explosivo no es tan bueno como Moonblast. Sin embargo, Datslingleam es más adecuado para su uso como una habilidad de Ataque Grupal, mientras que Moonblast es más adecuado para su uso como una habilidad de Ataque Único. Se puede decir que cada uno tiene dos Otoños. Yuzu temporalmente no permite que Floete aprenda las dos habilidades. Todos entienden el principio de morder más de lo que uno puede masticar, especialmente cuando el nivel de Floete no es alto y la fuerza no es fuerte. En cuanto a por qué deberías aprender la habilidad del Terreno Brumoso, Yuzu tuvo la idea cuando Audino jugó contra el Gran Fligón. El Terreno Brumoso es una habilidad especial en el tipo de habilidad de campo. Las tres habilidades de campo de Grassy Terrain, Electric Terrain y Shichit Terrain pueden aumentar el costo del poder de Ataque de Hability para el usuario, solo Misty Terrain no lo hace. Su mayor función es evitar que los usuarios caigan en varias condiciones de estado. Según Yuzu, debilitar la fuerza de Dragon Type Pokémon es solo un efecto secundario. En el juego, esta habilidad puede ser una buena manera de restringir la habilidad de tipo dragón, porque Pokémon tipo dragón es muy común en los juegos, pero en realidad, Pokémon tipo dragón no es tan fácil de encontrar. Hay relativamente más Pokémon que pueden usar varias habilidades de interferencia. Sin embargo, los dos efectos anteriores no son la razón por la que Yuzu imagina esta habilidad más importante. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 97. Puedes buscar Soy Pokémon Day Care Boss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Cuando Yuzu vio a Audino jugando Misty Terrain contra un gran fligón, se preguntó, ¿puede la energía de estos cuatro tipos de hadas rosas flotando alrededor ser controlada por sus usuarios? Yuzu leyó el informe académico de un Pokémon estolar sobre el campo habilidad en internet. La sensación de estancamiento. ¿Cómo sabía que cuando Pokémon usa Hability, a Yuzu, que siente lentitud, no le importa? Respuesta, pero no hay evidencia que la demuestre. Independientemente de la razón, Yuzu está interesado en la comparación. En normal, a excepción de algunas ubicaciones especiales, todas las energías de atributo en un espacio están equilibradas, por lo que Pokémon puede usar varias habilidades sin obstáculos. Sin embargo, cuando el campo Hability surte efecto, la energía del elemento en el espacio aumentará en gran medida, repeliendo la energía de otros atributos. Yuzu supuso que el uso de la habilidad por parte de otros Pokémon producirá una sensación de estancamiento y el uso del mismo poder formidable de la habilidad a medida que aumentará el atributo de habilidad del campo, todo por esta razón. En cuanto a por qué el formidable poder de Fairy Type Hability en Misty Terrain no aumentará, Yuzu aún no tiene idea. Sin embargo, la energía de tipo Hada tiene una fuerte capacidad para disipar y purificar. Esta puede ser la razón por la cual Misty Terrain puede evitar que los Pokémon caigan en condición de estado. Este rasgo característico es lo opuesto a la energía del tipo oscuro y la energía fantasma. Yuzu piensa que si Pokémon puede controlar la energía en el campo habilidad que usan, entonces equivalente a forma un campo en el que se fortalecerán enormemente, y rival se debilitará enormemente. Sin embargo, la conjetura de todos estos son Yuzu, el rendimiento no se puede realizar, debe confirmarse, y si el atributo de los oponentes y la habilidad de campo son los mismos, incluso si esta conjetura es correcta, el efecto no será bueno. Sin embargo, Yuzu siente que esta idea debe realizarse. El Pokémon que usa la habilidad debe ser el mismo que el atributo de la habilidad. Por ejemplo, los usuarios de Misty Terrain deben ser Pokémon tipo Hada. Pokémon normales como Audio, que pueden usar Misty Terrain, pueden ser difíciles de realizar esta conjetura. Porque Pokémon, que es inconsistente con el atributo de habilidad del lugar, quiere controlar la energía del atributo en el lugar, que probablemente no sea la dificultad de normal. La parte más difícil de tener éxito de este experimento es cómo permitir que Pokémon controle la energía en el campo habilidad, que es difícil de disipar. Si se puede hacer fácilmente, este secreto habría sido descubierto por otros entrenadores. Yuzu decidió llamar a este proyecto el proyecto de dominio y el primer experimento en Floette, si tiene éxito. Luego extiéndelo a otros Pokémon. Pero antes de eso, lo que Yuzu necesita hacer es dejar que Floette aprenda Misty Terrain. Floette está muy familiarizado con el uso de Firey Wind, como las habilidades básicas de Firey Type. La competencia de esta habilidad es muy útil para el aprendizaje de las dos habilidades, Datslingleam y Moonblast. Entonces Yuzu piensa que Floette debería ser muy fácil de aprender Moonblast, pero Yuzu no está en absoluto ansioso por dejar que Floette aprenda esta habilidad única, sino que elige dejar que aprenda primero el terreno brumoso. Moonblast está aprendiendo a expandir la sorprendente superficie y las capacidades de salida del Floette, mientras que Misty Terrain es una suposición e intento de Yuzu. Pero no es fácil aprender Misty Terrain. No importa cómo Audino le explique el principio de uso, Floette no puede usar completamente esta habilidad. Sin embargo, la habilidad del lugar es de hecho una habilidad relativamente difícil de aprender, y hay muy pocos Pokémon capaces de esta habilidad. No es sorprendente que Floette sea tan difícil de aprender. En este momento, Audino ya no le enseñó a Floette a aprender Misty Terrain, y en su lugar le enseñó a Mil Tanks a aprender Real Bell, porque pensó que le había enseñado a Floette la esencia de esta habilidad, y el resto solo podía confiar en su propia percepción. Hacia arriba. Floette se asfixió, cerró los ojos y Levitate estaba en el aire. Revisó cuidadosamente los métodos que Audino le enseñó en su mente, tratando de usar Misty Terrain. Pero después de mucho tiempo, no hubo cambios en los alrededores. Floette miró a Yuzu con una cara llorosa y una mirada sombría. La expresión parecía preguntarle a Yuzu, ¿soy demasiado estúpido? Yuzu sonrió y lo consoló y dijo, no hay necesidad de hacer esto. Tomémoslo con calma. Esta habilidad es inherentemente difícil de aprender, pero siempre puedes aprenderla lentamente. Calmas tus emociones, calmas tu mente y luego tratas de percibir y comunicar la energía de Fairy Type. Después de escuchar las palabras de Yuzu, Floette se animó de nuevo y continuó tratando de desafiar nuevamente. Pero la realidad siempre es cruel, hasta que termina el tiempo de entrenamiento de la mañana, Floette tampoco pudo usar Misty Terrain una vez. Yuzu le dijo a la frustrada Floette, tenemos mucho tiempo. Si no podemos aprenderlo en un día, lo usaremos durante dos días. Si no podemos aprenderlo en dos días, lo usaremos en tres días. En resumen, siempre podemos aprender. El aliento de Yuzu no logró que Floette se pusiera enérgica, y Floette todavía estaba apática. Yuzu tocó la cabecita de Floette y dijo, está bien, descansemos. Desayunaré más tarde. Después de consolar a Floette, Yuzu fue a masajear a los pequeños bebés que acababan de terminar de correr. Esta vez, fue mucho más fácil con Audino Self Yuzu. Después de hacer todo esto, Yuzu no salió en absoluto del parque ecológico, sino que llegó a su parque del desierto. Yuzu llegó por primera vez al oasis donde vivía Gligar, pero cuando llegó allí, Yuzu estaba casi furioso cuando vio la situación dentro. Gligar Boss está acostado en una posición extremadamente cómoda en un sillón reclinable tejido con leafaje. Barry se apila debajo del sillón reclinable. Los lados izquierdo y derecho están sirviendo a las manos de Gligar. No es demasiado chic. Yuzu no los molestó y se volvió hacia la residencia de Fligon. Efectivamente, la situación allí no es muy diferente de la de los Gligars. Aunque no son tan agradables como Gligar, todos están tirados en el suelo perezosamente. Estos dos grupos étnicos han estado a gusto durante demasiado tiempo, sin rastro de vitalidad y sin espíritu de lucha, no es de extrañar que sus grupos étnicos estén disminuyendo. Yuzu regresó al jardín principal y le pidió a Audino y Esuelou que llamaran a los jefes de las dos carreras. Mirando al Gligar Boss y Big Fligon frente a él, Yuzu dijo. Ustedes dos son jefes de varias razas. Ahora tengo algo que decirte. Antes de que Yuzu terminara de hablar, el gran Fligon voló y voló directamente hacia la puerta de luz que conduce al subparque del desierto. Yuzu parecía confundido. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue volando? Todavía no he venido a hablar. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 98. Puedes buscar Soy Pokémon Day Care Boss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Cuando el gran Fligon vuela de regreso, debe ser seguido por otro Fligon. Dos Fligons cayeron frente a Yuzu, y el gran Fligon apuntó con la cabeza al Fligon a su lado. ¿Qué quieres decir? Yuzu no entendió en absoluto. Después de hacer el gesto por un tiempo, Yuzu dijo tentativamente. ¿Quieres que le diga algo, le diste el puesto de jefe? Big Fligon asintió. Yuzu no entendió por qué el gran Fligon de repente cedió. No era ni viejo ni muerto. ¿Por qué cedió? Pero Yuzu es extraño y no le importa demasiado quién es el jefe. Es lo mismo para él. Yuzu enderezó la cara y dijo. Dado que los jefes de tus dos razas han llegado, hablaré si tengo algo que decir. A partir de mañana, ustedes dos jefes todos los días vendrán al parque principal para entrenar. Después de que termines tu entrenamiento, regresarás a su park para entrenar a tu miembro del clan de acuerdo con el mismo contenido de entrenamiento. En los últimos días, Gligar Boss, que se ha acostumbrado al disfrute, estaba dispuesto a sufrir e inmediatamente quiso oponerse a él. Pero, ¿cómo podría Yuzu darle la oportunidad de refutar, e inmediatamente continuó? Cada mes, ustedes dos razas tendrán una competencia y perderán el lado reducirá al miembro del clan a la mitad todos los días en el bautismo del orbe el próximo mes. Al final, te lo estoy diciendo y ordenándote, en lugar de discutir contigo, ¿entendido? Gligar Boss no tuvo ningún pensamiento de refutación, asintió obediente y honestamente. El recién nombrado jefe de Fligon es muy honesto y no tiene objeciones al arreglo de Yuzu. Yuzu pensó por un momento y dijo, no pienses en Slakoff cuando entrenes a un miembro del clan, encontraré a alguien que te mire a menudo. Hablando de Yuzu, echó un vistazo especial a Gligar Boss. Gligar Boss se estremeció por la mirada de Yuzu. Para ser honesto, Gligar Boss todavía le tiene mucho miedo a Yuzu. En realidad, fue aprendido por los Pokémon de Yuzu cuando se conocieron. Después de terminar la conversación con Gligar Boss y Fligon Boss, Yuzu, Audino y Miltanka alimentaron a Pokeblock con el Pokémon en el jardín, y luego regresaron a la tienda. Tan pronto como su pie delantero entró en la tienda, Yuzu escuchó estallidos de risas nítidas de la tienda, y cuando miró más de cerca, no sabía lo que estaba jugando con Skitty y Linone, y se vio muy felizmente. Yuzu se acercó a Suzuki Mina y dijo, Dian Dian también vino hoy. No lo vi en la tienda antes. Pensé que no vino hoy. Suzuki Mina lo miró felizmente y dijo, aquí, estaba jugando al escondite con fresas antes, así que no lo viste. Así que esto es A. Por cierto, hay un paquete que se acaba de entregar aquí. Es tu nombre. Suzuki Mina sacó una caja de debajo de la caja registradora y se la entregó a Yuzu. Yuzu tomó la caja y la entendió sin adivinar. El Razor Fan ordenado por él mismo había llegado. Después de abrir la caja, resultó ser el caso. Yuzu echó un vistazo a Razor Fan y lo guardó y lo ignoró. Esto no funcionará hasta la noche, y no es necesario ahora. Además, Yuzu se siente muy insatisfecho con la actuación de Gligar Boss, y Yuzu decide arrastrarlo. Yuzu, que estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, de repente pensó en algo. Se dio la vuelta y le dijo a Suzuki Mina. Por cierto, he reclutado a un nuevo empleado para que nos ayude a administrar y mantener el sitio web. Deberían llegar los últimos días, prestas un poco de atención. Después de hablar sobre Yuzu, movió un taburete al árbol climático en la tienda, tomó una computadora para sentarse en él y comenzó un curso en línea de raza en casa para aprender. Yuzu decidió aprender el conocimiento de la familia de la raza si tenía tiempo. Como jefe de guardería Pokémon, todavía necesita saber algo. El mundo Pokémon, los cursos en línea de criadores, normal, son muy caros. Yuzu pensó por un momento y sintió que los cursos por los que pagó tanto dinero no valdrían la pena aprenderlos por sí mismo, por lo que llamó a Linone, que estaba jugando con Dian Dian, y le dijo, ve a llamar a Audino y dile que estoy buscando algo que ver con eso. Linone sintió, rápidamente se movió hacia Ecology Park y se escapó. Cuando Linone encontró a Audino, estaba jugando con los bebés Pokémon en Ecology Park. Al escuchar que Yuzu lo estaba buscando, inmediatamente salió del parque ecológico. Al ver a Audino venir con Linone, Yuzu sonrió y lo saludó con la mano y dijo, vamos, vamos. Al ver a Audino llegar por delante y por detrás, sacó un taburete de un lado y le indicó a Audino que se sentara, y luego le dijo a Audino, para trabajar mejor en el futuro, necesitamos mejorar continuamente nuestro nivel de negocio. Ven, aprendamos juntos. Audino dirigió su atención a la pantalla de la computadora y quedó fascinado por el conocimiento enseñado por las personas que estaban dentro. La lección que Yuzu está aprendiendo ahora se llama, cómo limpiar el departamento de tierra y los Pokémon tipo roca. Todos sabemos que las estructuras corporales de muchos Pokémon son muy especiales, especialmente los Pokémon de tipo tierra y roca, que a menudo tienen muchas articulaciones huecos en sus cuerpos, como Golem, Riorne, Agron, etc. Estas articulaciones y grietas son muy fáciles de acumular mucha suciedad, pero estos Pokémon odian el agua debido al atributo, por lo que es muy difícil limpiar sus cuerpos. Por lo tanto, estos trabajos de limpieza de Pokémon no se realizan a través del agua. Después de aprender esto, Yuzu y los demás aprendieron cómo mantener limpio el cuerpo de Pokémon tipo agua. Pokémon de tipo agua porque viven en el agua durante mucho tiempo y nadan durante mucho tiempo, muchas veces sus cuerpos se ven limpios, pero este no es el caso. El agua es uno de los lugares con más parásitos. En lugares donde no podemos ver, todo tipo de parásitos viven en agua aparentemente limpia. Por lo tanto, los Pokémon que han vivido en el agua durante mucho tiempo, en sus armaduras y escamas, a menudo son parásitos con muchos organismos dañinos para sus cuerpos. Cómo mantener sus cuerpos alejados de estos parásitos también es una ciencia muy importante. Después de eso, tomaron cursos como identificación de tipo de valla, cómo elegir vallas de alta calidad, preferencias de sabor de Pokémon atributo y así sucesivamente, y un día pasó inconscientemente. Después de completar estos cursos, Yuzu sintió que su cerebro estaba creciendo, pero audio lo vio con gran interés. Esto hizo que Yuzu se preguntara si la capacidad cerebral de Pokémon es mayor que la de los humanos. Los cerebros de Alakazam y Metagross son de hecho más grandes que los de los humanos, pero nunca han oído hablar de Audino. Por la noche, Yuzu regresó de entrenar Pokémon en Ecology Park y descubrió que Audino todavía sostenía la computadora debajo del árbol climático, y Yuzu sacudió impotente la cabeza. Mirando el arduo trabajo de Audino, va a ser un gran maestro de la raza Peaglebell. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 99. Puedes buscar Soy Pokémon Day Care Boss en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. En los días siguientes, la vida de Yuzu fue muy ordinaria. Todos los días era descansar, entrenar y cuidar a los Pokémon, y aprender estas tres cosas con audio. Pero una cosa que hizo que Yuzu se estrellara es que desde que Audino aprendió a usar una computadora, pareció abrir la puerta al nuevo mundo. Además de aprender algunos cursos que Yuzu compró con Yuzu, también compra algunos cursos de interés en Internet para aprender. Debido a que el sitio web de aprendizaje en línea de Yuzu está vinculado a su propia cuenta, en solo tres días, Audino gastó mucho de Yuzu para asistir a clases. Yuzu revisó algunos de los cursos que compró y descubrió que, además de algunos relacionados con Pokémon, hay muchos cursos relacionados con la vida humana. Afortunadamente, todo lo que compra son materiales de aprendizaje en vídeo. Si compra materiales de texto cada 10.000, Yuzu está realmente preocupado por cómo lo entenderá. No solo eso, también aprendió a cocinar en línea. Debido a que Yuzu generalmente cocina solo, también es un conocido de grocery market. Tío tía que vende verduras aquí, y su tío y tía lo conocen, y gradualmente también conoce a Audino, quien apareció con Yuzu. De esta manera, todos los vecinos del vecindario entendieron a la familia de Yuzu que tiene un audio que es muy bueno en las tareas domésticas. No solo eso, Audino y los vecinos del vecindario son más familiares que Yuzu y ellos. Si Yuzu y Audino camino juntos por la calle, todos siempre saludan a Audino primero, luego a Yuzu y, a veces, incluso se olvidan de Yuzu. No me digas, la cocina de Audino es realmente buena. Aunque no se puede llamar chef, los platos caseros son muy sabrosos. Incluso Suzuki Mina que comió aquí al mediodía también lo elogió, especialmente el poco. Me encanta mucho. Coma los platos de Audino. En los últimos días de entrenamiento, Gligar Boss se desempeñó muy bien. Para recompensarlo, Yuzu finalmente sacó el Razor Fan y se lo dio por la noche, lo que le permitió evolucionar con éxito en Gliscor. Probablemente Yuzu prometió hacer sus dos cosas. Gligar Boss también ha sido sincero en su tratamiento de Yuzu. Ya no siempre se opone a la devoción externa de Yuzu, sino a la oposición interna como antes. En este día, Yuzu llevó a Floette al centro Pokémon para un examen físico. Cuando regresó, vio a Suzuki Mina parado frente a la banda. Cuando Suzuki Mina vio a Yuzu regresar, inmediatamente lo saludó y dijo, jefe, ha vuelto, la persona que mencionó está aquí. Yuzu no reaccionó por un momento y preguntó casualmente, ¿quién? Suzuki Mina explicó rápidamente, es la persona que contrataste para mantener el sitio web. Han estado aquí durante mucho tiempo y no has vuelto. Todavía estás sentado en la tienda esperándote. Yuzu se golpeó la cabeza, y luego recordé que existía tal cosa, pero la bola espeal dijo que estaría allí en dos días, pero después de dos días aún no había venido, Yuzu se olvidó de todo de una vez. Entonces, ¿qué estás esperando, date prima? Tan pronto como Yuzu entró, vio al niño sentado en la tienda. Solo se podía decir que era un niño, que parecía unos años más pequeño que Yuzu. Yuzu se acercó y preguntó vacilante, ¿eres una bola esfable? El niño frente a él es muy pequeño, con cara de bebé, ojos grandes y ojos muy brillantes. Con el cabello verde claro, se ve muy suave y lindo, completamente diferente de la bola espeal en la imaginación de Yuzu. Soy yo, mi verdadero nombre es Finn, debería ser el gerente. Yuzu siempre ha sentido que Espeal Ball debería ser un tío de unos 30 años, y en el peor de los casos debería ser un joven prometedor de unos 20 años. No esperaba que fuera un chico suave y lindo. Yuzu señaló la dirección del restaurante y le dijo a Finn, entremos y hablemos, no es muy conveniente aquí. La casa de Yuzu no es grande. A excepción de la tienda, solo hay tres lugares en el primer piso, cocina, comedor y baño. Cuando Suzuki Mina vino para la entrevista, se llevó a cabo en el comedor. Cuando llegó al restaurante, Yuzu le indicó a Finn que lo hiciera, y luego dijo, creo que eres tan joven, ¿es realmente apropiado hacer ejercicio? Al escuchar las palabras de Yuzu, la cara de Finn se puso roja de repente, y luego se preparó para decir, tengo 22 años este año y no soy demasiado joven. Al escuchar la respuesta de Finn, Yuzu también se sintió avergonzado. Tampoco esperaba que Finn, que parecía más joven que él, tuviera 22 años. Sin embargo, hablando de eso, Finn parece muy pequeño, pero la voz es similar a la de un hombre adulto común, no una voz adolescente como Sinsronice. Siendo engañado por la apariencia del oponente, Yuzu consideró erróneamente a un joven como un menor. Yuzu estaba bastante avergonzado, por lo que se aclaró la garganta y dijo, dado que tu edad está bien, entonces está bien. Es una cuestión de tratamiento. Antes de que Yuzu terminara, Finn dijo, ¿puedo hacerte una pregunta? Yuzu asintió y dijo, preguntas. Finn dijo inexpresivo, eché un vistazo a tu guardería Pokémon antes de que regresaras. Eres una pequeña guardería Pokémon. El negocio no es muy bueno. ¿Realmente necesitas un sitio web? ¿Estás seguro de que quieres contratarme? No es de extrañar que Finn pregunte de esta manera. Si una persona promedio ve la guardería Pokémon de Yuzu, tendrá esta idea. Yuzu sonrió y respondió, puede que sea un poco diferente de lo que ves aquí, lo sabrás más tarde. Además, como te he notificado que he venido, naturalmente quiero contratarte, pero no tengo la costumbre de sacar gente. Después de escuchar la mirada de Finn de Yuzu a sentir, dijo, está bien, pero no hablemos del salario. Tomemos un vistazo al sitio web que modifique para ti. Hablando, sacó una computadora de la mochila que llevaba en la espalda, la abrió y la empujó frente a Yuzu con unos pocos clics, y dijo, este es el sitio web que modifique para ti. Puedes ver si hay algo inapropiado. La página revisada del sitio web es azul en su conjunto, con un arbusto de flores en la parte superior de la página, y algunos flabebés encantadores están bailando felices en el interior. Este patrón fue solicitado por Yuzu, porque su propio Pokémon de inicio es flabebés, por lo que Yuzu pensó en tal patrón. En el subsuelo de Wacom, la dirección de la guardería de Yuyu y el nombre de vos están claramente escritos en fuente roja. En el medio hay tres cajas amarillas en blanco, que se utilizan para mostrar imágenes e información de Pokémon vendidos cada mes. Luego está la ventana de citas en la esquina inferior derecha. Ya sea para comprar el Pokémon vendido en el mes o para manejar el negocio de cuotas, debe hacer una cita a través de esta ventana. A la izquierda hay un lugar para que los clientes comenten y dejen mensajes, lo que es conveniente para que los clientes envíen información. El sitio web se ve conciso y generoso en su conjunto, y se han cumplido todos los requisitos de Yuzu. Yuzu está muy satisfecho. Tengo una guardería en Pokémon World capítulo 100. Puedes buscar Soy Pokémon Day K de vos en el mundo Pokémon en 100 grados para encontrar el último capítulo. Después de leer el diseño del sitio web, Yuzu levanta la cabeza y dijo, Estoy muy satisfecho con el diseño de este sitio web. Puedes venir a trabajar conmigo en cualquier momento todo el tiempo que quieras. Después de escuchar las palabras de Yuzu, Finn asintió, en absoluto, qué expresión tan especial, ni feliz ni infeliz. Yuzu, déjame contarte sobre tu salario y contenido laboral. Finn dijo muy pocas palabras. No dijo una palabra de su boca durante mucho tiempo. A menudo no decía nada, sacudía la cabeza y asentía con frecuencia, por lo que Yuzu tuvo que tomar la iniciativa para explicarle la situación. Tu salario es el mismo que el de la hermana Mina. Oh, la hermana Mina es la señora que te acaba de recibir en la tienda. Su nombre es Suzuki Mina. Ella es la única empleada en la tienda excepto usted. La llamarás hermana Mina en el futuro. Finn asintió. Yuzu continuó. El salario de la hermana Mina es de 3.000 por mes, así que tú también lo eres, ¿tienes algún comentario? Finn negó con la cabeza, sin comentarios. Yuzu, bueno, ese es el final del problema salarial. Hablemos del contenido de tu trabajo. Además del mantenimiento y la gestión diarios del sitio web, su trabajo también es responsable de responder algunas preguntas de los clientes en el sitio web, dar comentarios a los clientes, presentar Pokémon Day Care y promocionar. ¿Qué tal? ¿Hay algún problema? Finn escuchó con mucha atención. Después de que Yuzu terminó de hablar, dijo que no tenía problemas con estas tareas. Yuzu dijo un poco disculpándose. Tu carga de trabajo puede ser un poco grande y engorrosa, así que si te va bien, te daré un bono. Por cierto, ¿has encontrado un lugar para vivir? Finn negó con la cabeza, diciendo que no lo había hecho, vino a la guardería de Yuyu tan pronto como llegó a Verdanturft y no había tenido tiempo de encontrar un lugar para vivir. Yuzu pensó por un momento y le dijo a Finn, espera aquí por un momento, te ayudaré a preguntar y ver si puedo encontrarte un lugar para vivir. Después de todo, no estás familiarizado con este lugar en este momento. De hecho, Yuzu se siente incómodo. Las personas como Finn se consideran talentos relativamente sobresalientes. El salario que le paga no es alto. Todavía está dispuesto a trabajar aquí. Yuzu siente que puede ayudarlo más o menos. De hecho, el propio Yuzu no sabía dónde encontrar un lugar para vivir. Después de salir de la tienda, tuvo que pararse en la puerta de la casa del tío Shane y gritó adentro. Tío Shane, tío Shane, ¿estás allí? Después de que la puerta de la casa del tío Shane se abrió con un crujido, el tío Shane salió por dentro, vio a Yuzu parada en la puerta y preguntó. ¿Qué pasa, pequeño Yuu? Yuzu, eso es todo, quiero preguntar si sabes si hay alguna casa en alquiler cerca de nuestra casa. Esto. El tío Shane pensó por un momento y dijo. Por cierto, la casa del abuelo Bosque frente a tu casa se va a vender. Pregúntale si quiere alquilártelo. Yuzu preguntó extrañamente. ¿Por qué se vende su casa? ¿No es bueno? La casa del abuelo Bosque está frente a la guardería Pokémon de Yuzu. Las dos casas están adyacentes a la calle, una al norte y otra al sur, y han sido vecinas durante muchos años. El tío Shane dijo con una sonrisa. ¿Recuerdas las tormentas eléctricas con las que solías jugar antes? Escuché que ahora está trabajando en Rusboro City y la casa fue comprada allí, así que planeé llevarlo a vivir con él. Escuché que no planeaba volver, así que decidí vender la vieja casa aquí. Yuzu pensó por un momento. De hecho, hay un hermano mayor Rain en la memoria de Yuanji. Tiene 5 o 6 años. Yuanji a menudo jugaba con él cuando era joven. Más tarde se fue a otras ciudades. No lo he visto. Así que ese es el caso, entonces iré al abuelo Bosque y le preguntaré. Diciendo Yuzu, se volvió y fue al lado opuesto. Sin embargo, Yuzu no alquiló con éxito la casa, el abuelo Bosque no estaba dispuesto a alquilar la casa. La razón es que no tendrá la oportunidad de regresar en el futuro. Es mejor vender la casa si la alquilas. Sin ninguna ayuda, Yuzu estaba un poco desanimado, por lo que caminó a casa abatido. En este momento, el tío Shane, que estaba a punto de salir, vio a Yuzu que regresó y preguntó. ¿Qué pasa? ¿No obtuviste el alquiler? Yuzu levanta la cabeza y vio al tío Shane, suspiró y dijo. Sí, el abuelo Bosque no quiere alquilar, solo vende. Tío Shane, ¿por qué quieres alquilar una casa? ¿No tienes una casa? Yuzu se golpeó la cabeza, sí, ¿no hay todavía una habitación vacía en su propia casa? De hecho, el segundo piso de la casa de Yuzu está vacío además de su propia habitación, la habitación de sus padres y la habitación del ex abuelo maldito. La maldita habitación del abuelo ha estado desocupada durante muchos años, por lo que se usó como lavadero cuando los padres de Yuzu estaban allí, y todavía hay muchas cosas desordenadas. La habitación de los padres de Yuzu está completamente conservada, probablemente debido a la memoria original. A excepción de la limpieza diaria, Yuzu no ha estado en mucho, siempre sintiéndose incómodo. Yuzu pensó por un momento y sintió que estaba bien que Finn viviera en la habitación de sus padres, siempre y cuando su deseo de destrucción fuera demasiado fuerte, por lo que se apresuró a regresar a la tienda. Cuando Yuzu regresó a la tienda, Finn estaba sentado en el taburete que Yuzu solía estudiar debajo del árbol climático, con su propia computadora en su regazo, y no sabía lo que estaba haciendo cuando golpeó sus dedos. Y un poco agachado junto a Finn, sosteniendo la fresa y lo miró sin parpadear. Yuzu se acercó de repente y recogió a Dot, y luego preguntó, ¿qué está mirando Dot? Dian Dian se sorprendió por los movimientos repentinos de Yuzu, pero después de ver que era Yuzu quien lo sostenía, se rió. Después de un poco de risa, Yuzu apretó su carita carnosa y preguntó, ¿no me has dicho lo que estás mirando, miras tan atentamente? Se rió y señaló a Finn. Yuzu dijo con una sonrisa, este es el hermano mayor finlandés. Dian Dian siguió a Yuzu y gritó, hermano mayor finlandés. Yuzu se inclinó para bajar un poco y dijo, oye, ve y juega solo, el hermano mayor del gerente de la tienda y el hermano mayor de Finn tienen algo que decir. Después de levantarse, Yuzu le dijo a Finn, no pude encontrar un lugar para vivir afuera. Finn detuvo sus movimientos y dijo, está bien, solo necesito encontrarlo yo mismo. Yuzu, todavía no he terminado mis palabras, ¿por qué tienes prisa? Todavía hay una casa vacía en mi casa. Es la habitación original de mis padres. Ahora está vacante. Si no te importa, solo vive en mi casa. Ya no te cobraré el alquiler. De todos modos, estaba vacío o vacío. Todavía puede enojarse cuando vive, pero debe prestar atención a la limpieza. Finn asintió y dijo, está bien, problema. Yuzu sonrió y extendió su mano derecha, y dijo, entonces bienvenido a unirse a la guardería de Yuzu. Finn también extendió la mano y sostuvo la mano derecha de Yuzu. Por favor, avisa. Dos personas se miraron y sonrieron. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.